Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a todos los asistentes, ponentes, colegas también del Instituto que nos han hecho el favor de estar colaborando y gracias a su ayuda para realizar este evento, así como a la MER. Y bueno, les damos la bienvenida a esta última sesión del Seminario de Actualización de la Sociedad Mexicana de Estudios Rurales, AMER, Las Transformaciones en las Sociedades Rurales Ante la Crisis del Capitalismo Global por la Defensa de la Vida Digna y la Naturaleza. Como hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, hemos ido pasando por toda una serie de temáticas, desde el extractivismo agrario, efectos socioambientales, efectos de las tecnologías, seguridad soberana alimentaria, agroecología, semillas campesinas, cultura y saberes, mujeres, modos de vida, intersecciones, migración, trabajo y violencia. Y hoy nos toca esta última sesión un tema sumamente importante y relevante respecto a la función del Estado, ¿no? Las políticas públicas en el actual campo, en el campo mexicano. En este sentido, tenemos a expertos en el tema. Cada uno de los ponentes tendrá aproximadamente entre 20 y 25 minutos para exponer su tema y después hacerá una ronda de preguntas o comentarios por parte de los asistentes. Al final de la exposición de todos los compañeros y compañeras, se tratará de hacer un cierre en conjunto entre todos. Comenzará la exposición del doctor Armando Bartra, posteriormente la doctora Yolanda Maciu, y en conjunto un trabajo que están realizando las colegas la doctora Itzel Hernández Lara, la doctora Janet Vallejo y la doctora Estela Martínez. Entonces, sin más, hemos iniciado esta sesión con el doctor Armando Bartra. Entonces lo presentaré a continuación. El doctor Armando Bartra es filósofo, sociólogo, antropólogo, social, escritor. Realizó estudios de filosofía en la UNAM, en el instituto en el cual ha impartido clases, así como la Escuela Nacional de Antropología, y actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, AC, investigador nacional nivel 3, asesor del Consejo Nacional para Evaluar a las Políticas de Desarrollo Social, Coneval, director de suplemento mensual La Jornada del Campo, del periódico mexicano, La Jornada de 2007. Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca el doctorado de honoris causa por la Universidad de Córdoba, en Argentina, por la Universidad Autónoma de Guerrera, y en la más reciente, por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es coordinador de proyectos para la FAO, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. Y como sabemos, tiene una larga trayectoria, es autor de decenas de libros, y ya ni hablar de cientos de artículos académicos y periodísticos. Le damos la bienvenida al doctor Armando. Adelante, Armando. Muy buenos días a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por las palabras a Pepe, y bueno, por haber, poder participar en este evento de clausura, de cierre, de un largo proceso de debate sobre temas importantes del campo, y en este caso sobre las políticas públicas del campo mexicano. Entiendo yo que en los años recientes, y diría yo, en los años recientes, y por venir, porque voy a intervenir, hablando de lo que hay hoy, lo que ha habido en los últimos años, y lo que debería haber en los próximos, según mi punto de vista. Y en un mayor preámbulo, voy a leer, para ocupar el tiempo, no excederme en el tiempo asignado. El primer gobierno de la Cuarta Transformación planteó y desarrolló una nueva política para el país, que también es una nueva política para el campo. Hay una congruencia en la que se plantea para el conjunto de la nación, y lo que se plantea específicamente para el sector agropecuario. El concepto básico del gobierno de Butante fue un principio antineoliberal por antonomasia que se sintetiza en la fórmula por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, el gobierno debe trabajar para superar la pobreza, debe ayudar a que los pobres salgan por sí por este rezago y puedan construir una vida más digna, es decir, puedan alcanzar el bienestar. Y si esta es la prioridad general, en el caso del campo, habrá que priorizar a los pequeños campesinos, habrá que priorizar a los indígenas que en su mayoría se ubican en el sur sureste del país donde la pobreza relativa es mayor. Esto es sin duda una tarea fundamental y creo yo hay que continuar con ella. Pero este gobierno decidió mirar al sur, se planteó también la autosuficiencia y la soberanía alimentaria y para alcanzar este segundo objetivo parece a mí no basta mirar al sur, hay que mirar también al norte, al lado oeste, al occidente, que es donde hoy por hoy se produce la mayor parte de los granos básicos si tienen necesidades diferentes. En la enorme tarea de reírse y las importaciones y alcanzar la autosuficiencia, nadie, absolutamente nadie, debe quedar fuera. Sin embargo, en este primer gobierno de la cuarta transformación, las políticas de combate a la pobreza rural y de fomento agropecuario para la autosuficiencia se orientaron si no exclusivas y predominantemente al sur y sureste, en donde hay sin duda una deuda histórica, con programas dirigidos a los campesinos más pequeños que son más rezagados. Y así debería ser eso. El programa de mayor cobertura es producción para el bienestar, tiene alrededor de 2 millones de beneficiarios, mientras que el de mayor monto presupuestal es Sembrando Vida que atiende más o menos a medio millón de familias, aunque a raíz de la escasez y encarecimiento de los fertilizantes por la guerra en Ucrania, el programa de fertilizantes tuvo la mayor asignación presupuestal de carácter coyuntural. Y los destinatarios de estos programas han sido todos, en todos los casos, agricultores pequeños, campesinos pobres. Los programas mayores, los dos mayores, impulsan también la conversión agroecológica, la sustitución de agroquímicos, el establecimiento de biofábricas, la diversificación simbiótica de los cultivos, la recuperación de la milpa, modelos agrocivícolas, etcétera. Y tanto producción para el bienestar como Sembrando Vida han tenido, me parece a mí, salvo lo que digan otros que hay en Estud, de hecho, en mayor profundidad, han tenido buenos resultados, generaron empleos incluyendo la incorporación de un buen porcentaje de mujeres, un treinta y tantos, cuarenta casi un porciento, bastantes jóvenes, aunque no tantos como los hubiera gustado, se elevó el ingreso de varios millones de familias, tanto en especie como en monetarios, se fortalece el patrimonio productivo de los sembradores y sembradoras, en el caso Sembrando Vida, se incrementaron moderadamente los rendimientos, pero lo más importante, me parece a mí, lo más valioso es que un país en donde la agricultura se impusó de una manera socio, social y económica, y ecológicamente predadora, este, y humana y ambientalmente insostenible, ahora se avanza por el camino de formas asociativas y de tecnologías amables, es esto una verdadera revolución. sin embargo, no se avanzó en la autosuficiencia alimentaria. En términos físicos, los volúmenes de importaciones de granos dependen de cada año y de cómo vaya con el clima, pues, pero las importaciones de granos y oleaginos son prácticamente las mismas, a veces mayores de las que había al principio del sexenio, y los costos de esas importaciones en algunos años, sobre todo en algunos años, se incrementaron brutalmente, de modo que hoy en general gastamos más que entonces en la importación de granos por los impactos que tuvo y que está teniendo la guerra, por ejemplo, en Ucrania y Rusia. Así, hoy estamos gastando más en las importaciones alimentarias que en el pasado. En el caso del maíz, para 2023 tuvimos una producción muy buena, fue buena, de más o menos 28 millones de toneladas de estos 24 maíz blanco, el resto es amarillo, pero tenemos una demanda interna de 46 millones, es decir, que pese a la buena cosecha tuvimos que importar 18 millones de toneladas de las que el 90% son después a lo sabido maíz amarillo y eso significa que en el caso del maíz, el autoabasto del país queda del 81% en 2001 para 2023 el autoabasto del país es solo del 64% y para el presente año, un año de sequía se incrementó, sin duda se va a incrementar el déficit tanto en maíz como en frijol y las importaciones por ello. así las cosas si como es previsible en los próximos sexenios se mantiene un gobierno progresista, si vuelve a ganar la presidencia de la república y las mayorías legislativas del partido morena y continúa por tanto la cuarta transformación, tendremos que mantener la divisa fundamental post neoliberal de primero los pobres por el bien de todos, pero en el caso del campo tendremos que mantener la política de apoyo de los campesinos e indígenas en aquellas regiones donde la pobreza es mayor y esto significa también la continuidad de políticas y programas orientados a combatir la pobreza rural y mejorar el autoabasto alimentario siempre cuidando el medio ambiente. Habrá que continuar con producción para el bienestar ampliando los trabajos de transición agroecológica a un porcentaje mayor de destinatarios del programa y esto únicamente un 10%. Habrá que continuar sembrando vida debido a que apoya a los productores que tenían tierras desmontadas o erosionadas, potreros insostenibles, tierras que había que reforzar con especies frutales a tiempo que se impulsaba la misma. Y lo sabemos ahora y no voy a extenderme en ello para no ocupar tiempo con algo que es más sabido y creo que se ha dado en otras ponencias los que empezaron con el programa de sembrando vida desde los primeros años están ya ahora con la producción de frutas que hay que comercializar en muchos casos hay que transformar y agregar valor y es una tarea nueva que habrá que darle continuidad si queremos que los cracks que son las formas organizativas de este programa se prolonguen en formas asociativas cooperativas y otras modalidades ya no dependientes del programa. Producción para administrar y sembrando vida deben continuar con los ajustes necesarios para acompañar no solo la producción sino también la comercialización y transformación de lo producido. Sin embargo esta continuidad y estos ajustes no basta. remontar sustancialmente la pobreza rural y lograr la autosuficiencia alimentaria requieren de la continuidad de las políticas del sexenio pero también de fortalecer o crear otras que en estos años tuvieron menos visibilidad o estuvieron ausentes. Pienso en la urgencia de una ley y políticas más enérgicas para el buen manejo del agua lo que en Latinoamérica y en las circunstancias actuales es vital. Pienso en el fenómeno de la agricultura comunitaria como sembrando vida no sustituye la necesidad de aprovechar y preservar los bosques ya existentes. Pienso que el financiamiento logrará la oportunidad adecuado. Pienso en el desarrollo de insumos y tecnologías que respondan a los diferentes contextos agroecológicos y diferentes tipos de productores y esto último en la línea de lo que ya está haciendo con la CIDA al buscar alternativas al cáncerígeno que hoy usa muchos agricultores empresariales y en la misma línea volver a trabajar en el diseño y producción de semillas mejoradas que casi se abandonó cuando se decidió comprárselas a Monsanto, Bayer, Singente. Todo lo anterior significa que sin dejar de darle prioridad a los pobres y darle prioridad al campo y darle prioridad al sureste habrá que identificar y quizás reorientar la acción política en el norte, en el noroeste, occidente donde está la agricultura intensiva donde están los grandes monocultivos de riego donde están los productores medianos con productores grandes. Lo repito, en la tarea de la autosuficiencia alimentaria todos los productores están llamados, nadie sobra en esta enorme tarea, todos están incluidos, están incluidos los campesinos muy pobres que producen para el autoabasto de la familia, están incluidos también los pequeños agricultores modestamente excedentarios y la producción rebasa el consumo familiar del mercado, están incluidos los productores estrictamente comerciales, pequeños y medianos y están incluidos también los grandes productores que en Sonora y Sinaloa producen el maíz que producen trigo. Regiones y productores que sin duda han sido atendidos de algún modo en el sexenio, pero que podrían habernos sido de manera más enfática y explícita, pues estamos hablando de las dos piernas por las que avanza la soberanía y la eficiencia alimentaria, la pequeña producción campesina y la mediana y grande producción empresarial. También las políticas de combate a la pobreza, pienso yo, deben ajustarse. Y es que cuando uno piensa en resagos durables, piensa en campesinos pobres, piensa en comunidades indígenas, sin vías de comunicación adecuadas, con malos o nuevos sistemas de salud, con escuelas precarias o lejanas. Esta es la imagen que la mayoría tenemos de la pobreza rural. Entonces decimos es ahí donde se ha problema esto que hay que combatir. Y es verdad por una parte, una parte de la verdad. Si nuestra prioridad es apoyar a los trabajadores del campo, a los que con su labor nos dan de comer, y si esto es correcto y si esto es justo, la verdad que reconozco que estos esforzados trabajadores no son únicamente, ni siquiera mayoritariamente los pequeños productores, son también y quizás sobre todo los millones, tres millones de jornaleros y jornaleras agrícolas, estoy hablando de tres millones de familias que levantan las cosechas de nuestro país. La mayor parte del trabajo rural y sin duda la parte más dura de las que desempeñan los campesinos asalariados. Con jornaleras extenuantes y tóxicas, cargadas, deserables, de vida deplorables y carencia absoluta de derechos, los jornaleros son el sector de la población más desprotegida. No es que ganen menos en monetario que los campesinos pobres, probablemente ganan más en términos monetarios y por ello hay migración interna, pero sus condiciones de vida y trabajo son inadmisibles. Es un infierno el que viven los trabajadores agrícolas asalariados, un infierno que hay que empezar a erradicar. No puede ser que se los invisibilice, que en la práctica se les excluya incluso de las políticas públicas, laborales y desarrollo social y es que tenemos programas sustantivos y con notos cuantiosos para los pequeños productores, para las comunidades campesinas, para las comunidades indígenas, pero no tenemos políticas públicas reales para los jornaleros agrícolas. Antes había un programa de atención a jornaleros agrícolas del Paja que desapareció porque funcionaba mal ciertamente pero era un programa ahora no existe. Debe ser una prioridad de la segunda etapa de la cuarta transformación atender las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros y eso significa también mirarse el norte porque es ahí donde vive y trabaja la parte de quienes laboran por un jornal los pobres de la agricultura los pobres de la agricultura no están solo en el sur y el sur están también en el norte en el oeste occidente son la cara oscura de la bollante agroexportación y esto nos lleva de nuevo a los empresarios agrícolas que son parte del problema ambiental y social son parte sin duda del problema social y ambiental pero que deberían ser también parte de la solución he dicho ya que si queremos aumentar de manera sostenible la producción y los rendimientos en maíz frijol trigo sordo soya necesitamos precisar y profundizar las políticas que se dirigen a los medianos y grandes productores agricultores comerciales que necesitan financiamiento accesible alguna seguridad en los precios tecnologías adecuadas todo orientado a mejorar rendimientos pero también a bajar los costos de producción y a mejorar su competitividad porque este tipo de productores invierte dinero y tiene que recuperar en este tipo de productores la rentabilidad es el talón de Aquiles no estamos hablando de campesinos de 5 hectáreas o de 15 hectáreas incluso estamos hablando de agricultores medianos y grandes algunos muy grandes empresarios a quienes no se justifica subsidiar tienen dinero mucho dinero grandes fortunas que han ganado gracias a que en un momento oportuno cuando no tenían precio compraron las tierras que después se regaron las políticas públicas concesiones subsidios corrupción pero aún así estos empresarios no son renunciables son agricultores que por un lado son la agroexportación tema del que ahorita no estoy ocupando pero por otro lado abastecen el mercado interno y necesitamos atenderlos sobre todo a los medianos necesitamos que sea rentable la actitud empresarial de granos básicos y oleaginosas y esto tiene que lograrse mediante políticas públicas como las que de hecho ya se están aplicando pero que deben ajustarse y profundizar así por ejemplo frente a la reciente caída de los precios el año pasado aprovechado por el monopolio monopsomio pues para especular el gobierno compró a los productores de menos de 15 hectáreas 2 millones de toneladas de grano pagando los costos de producción más una ganancia y creó una reserva estratégica por ahí va por ahí van las cosas pero no es suficiente porque estamos hablando solo de productores de menos de 15 hectáreas que sea rentable la agricultura empresarial sí pero también que sea ambiental y socialmente sostenible y para eso es necesario una reconversión productiva ya tenemos trabajos de transición agroecológica en agricultores familiares en la de vida y producción para el bienestar tienen escuelas campesinas en donde los productores incorporan sus saberes y adquieren otros pero este esquema es para campesinos pobres necesitamos una transformación tecnológica también para campesinos medios también para campesinos grandes no es posible seguir agotando los montos soliáticos y contaminando el arsénico no es posible seguir agotando los fuegos y perdiendo fertilidad es inadmisible que se sigan talando bosques para producir aguacates necesitamos seguir exportando aguacates jitomates fresas arándanos pero necesitamos producir de manera sostenible justa y no como hasta ahora con procedimientos y relaciones sociales ecocidas y etnocidas es inaceptable que lo que sostiene nuestra agricultura de exportación sea la explotación de misérico por la naturaleza y la explotación desalmada de los trabajadores no podemos renunciar a esta rentable y creadora actividad económica somos uno de los 10 mayores exportadores de productos agroalimentarios del mundo probablemente el noveno o el octavo lugar que produce genera empleos genera divisas tendríamos una balanca comercial agropecuaria mucho más deficitaria si no fuera por ello pero hay que transformar su forma de producir que no puede ser en el doble sentido de depredar tierras aguas bosques pero también depredar a los trabajadores que el extractivismo de la plusvalía no es menos oprobioso que el extractivismo de la naturaleza en cuanto al grano para nosotros más importante resulta que por más que hacemos la demanda de maíz amarillo se incrementa a mayor velocidad que la oferta somos productores de maíz amarillo en volúmenes significativos actualmente tenemos que importar 18 millones de toneladas de este grano alrededor de 18 millones de toneladas de este grano porque tenemos una demanda interna insatisfecha y este maíz se emplea fundamentalmente para fines industriales edulcorantes aceites y sobre todo para el engordo de ganado para fines forrajeros el crecimiento de la demanda forrajera y la demanda industrial de maíz amarillo ha sido impetuoso en las últimas décadas mientras que la oferta va creciendo de manera mucho más modesta algunos piensan que la respuesta está en producir más y más y más maíz amarillo y si necesitamos y podemos producir mayores volúmenes y con ello reducir la importación de un grano que además es transgénico de modo que puede contaminar de hecho contamina nuestra comida y nuestro genoma maicero sin duda necesitamos reducir las importaciones de maíz amarillo pero no sólo produciendo más sino también consumiendo menos trato de explicarme en las últimas décadas hemos transformado nuestra ingesta haciéndola cada vez más dependiente de cárnicos de lácteos de aceites de azúcares lo que incluye los ultraprocesados y los alimentos de plano chatarra mudanzas que se traducen en una demanda creciente de maíz amarillo para usos industriales y para fines forrajeros mantenerse en esta ruta conlleva no sólo conlleva dos males no sólo uno dos grandes males por un lado tener que importar cada vez más maíz amarillo deteriorando nuestra bonanza comercial y por otra seguir deteriorando nuestra alimentación con todas las secuelas sanitarias que esto tiene entonces necesitamos cambiar el modelo alimentario incrementando el consumo de frijol de productos frescos de frutas de hortalizas y reduciendo el consumo de carnes de lácteos de refrescos de alimentos muy procesados de esta manera reduciríamos la demanda de maíz amarillo pero también y lo que es más importante mejoraríamos nuestra salud y esto hay que hacerlo con una disponibilidad de agua cada vez menor estrés hídrico que a mi juicio demanda una redistribución geográfica de los cultivos ahora está de moda hablar de relocalización la relocalización global de las industrias por ejemplo para cortar cadenas esta relocalización ahora industrial también ha existido ya hace mucho en nuestra agricultura la agricultura intensiva mexicana se fue trasladando progresivamente al norte y noroeste en particular a las planicias costeras de Sonora Sinaloa Baja California regadas por las grandes presas que se construyeron hace más de medio siglo la región que hoy padece un severo estrés hídrico que el cambio climático sin duda agravará de por sí teníamos en área de América a donde finalmente fue a situarse gran parte de nuestra agricultura intensiva un severo problema con el agua hoy este problema es mayor el cambio del régimen de lluvias va a provocar está provocando una situación de crisis gravísima hace unos años en el norte que sacrificar al ganado se emboría de sed y de falta de alimentos hubo que enviarlo al rastro porque no había manera de sostenerlo y esto si las las reces todavía eran capaces de caminar y tenemos problemas con las presas hay que reducir la extensión cultivada porque el agua rodada no alcanza en otros lugares el agua tiene que ser sacada de pozos cada vez más profundos con incremento de los costos de energía tenemos pues un problema severo de estrés hídrico en el norte en el oeste incluso en el occidente del país necesitamos enfrentar este problema con la relocalización de nuestros cultivos no podemos seguir pensando que nuestra agricultura de riego más relevante por volúmenes de cosechas y productividad puede sobrevivir y progresar cuando está ubicada donde el agua escasea y escaseará necesitamos entonces atender el potencial de otras regiones del país regiones del sur y del sureste donde los recursos hídricos son abundantes hay que llevar la agricultura que se requiere el agua no el agua a la agricultura no puedes llevar el agua donde estás cultivando sino al revés si bien ahí no tienes extensas llanuras costeras con las sonoras sin la lua si tienes tierras que se pueden habilitar para la agricultura algunas son terrenos que se desmontaron para una presunta ganadería que resultó insostenible hay muchas tierras que hoy son potreros abandonados y que se pueden convertir en aprovechamientos agrícolas no será el modelo norteño que no es deseable ni tiene ahí las funciones agroecológicas para implementarse la intensificación sostenible de la agricultura en el sur y sureste tiene que ser distinta de otra escala con otra tecnología y sobre todo con otros actores pero se puede en esta región es incrementar la producción y la productividad del empleo y el ingreso necesitamos una agricultura cada vez más intensiva pero sostenible y campesina hay modelos de agricultura sostenible en pequeña y mediana escala en lugares donde hay mayor abundancia de lluvias ríos y humedad estos modelos se permiten incrementar y mejorar la producción de milpas diversificada si las combinas con árboles si siembras las milpas de comercio en lo medido en escalones es decir en terrazas este modelo se está utilizando por ejemplo en sembrando vida y es uno es uno en resumen hay condiciones para intensificar la producción agrícola donde está el agua es decir en el sur y el sureste es el país donde hay tierra susceptible de utilizarse donde está la capacidad laboral que migra porque la agricultura como se tiene no es rentable y porque siente que en el sur y el sureste no hay futuro necesitamos intensificar la producción comercial en el sureste mediante obras de riego no obras gigantescas que destruyen cuentas necesitamos pequeñas y medianas obras de regadino que permitan utilizar el agua que ahora se va al mar necesitamos pues reconvertir productivamente la cultura del sureste pero ahora que hacerlo preservando el sector natural y preservando la socialidad indígena y campesina porque también los campesinos pueden revolucionar la agricultura sin perder su alma en el intento sin dejar de ser campesinos sin abandonar el paradigma de la milpa esto es posible pensamos entonces una reubicación mediante programas públicos siempre más hacia el sur sureste del país conservando en el norte aquello que es susceptible en el norte en condiciones de estrés el resto el reto perdón es sin duda grande y por ello debe ser bien formulado pues además es necesario reconocer y asumir que el campo es muchas cosas al mismo tiempo que el campo es polifacético y debe ser abordado de manera integral el campo es producción económica el campo es alimentación el campo es medio ambiente el campo es bienestar el campo es seguridad el campo es paz el campo es gobernanza el campo es cultura el campo es todo esto punto y no podemos pensar en políticas públicas compartimentadas en políticas públicas dirigidas a una sola cuestión la integralidad de las políticas públicas la articulación y la coordinación intra e interinstitucional son indispensables este sin embargo otro tema del que ya no tengo tiempo de ocupar muchas gracias lo dejo ahí y puedo atender preguntas comentarios y puntos de vista muchas gracias Armando es muy interesante aquí en el chat tenemos una pregunta del compañero Juan Carlos Velasco Santos si se escuchan no me escuchan si se me escuchan creo que Armando es el que no me puede escuchar si se escucha el panel se escucha Francisco ok Armando no sé si nos puede apoyar este Javier ¿ya nos escuchas Armando? nosotros no te escuchamos tienes apagado tu micrófono te escucho mal pero te entiendo ok perfecto le comentaba tenemos preguntas en el chat el compañero Juan Carlos Velasco Santos comenta y te pregunta doctor Armando ¿tendrá idea cuál es el modelo de producción para el sureste? ¿no será lo mismo? ¿más de lo mismo? igual Juan Carlos dice ¿y en qué consiste la reconversión productiva para el sureste? pues si no acumulamos preguntas de una vez ya hay una primera puede ser más de lo mismo sin duda puede ser más de lo mismo de nosotros depende de que nos sea más lo mismo las cosas son fatales nosotros tuvimos un modelo de intensificación de la agricultura hacia el noroeste tuvimos un modelo de intensificación de la agricultura basado en el riego basado en el riego rodado basado en las grandes presas basado en poner en valor tierras que antes eran inhóspitas y esto se hizo en una lógica de acumulación de capital de favorecer una acumulación desde el aparato del estado de favorecer el surgimiento de nuevos grandes empresarios la reconcentración de la tierra el latifundio y el uso de tecnologías que sobre todo después de los años 60 fueron cada vez más secocidas y la reducción verde esto ocurrió y puede volver el problema es que es insostenible el modelo que hoy tenemos y este modelo insostenible tiene que cambiarse y si no lo cambiamos por temor a que vuelva a ocurrir lo mismo pues entonces estamos condenados al fracaso necesitamos animarnos atrevernos a impulsar vías diferentes de las que hemos recorrido hasta ahora naturalmente con el riesgo ya conocido de repetir los errores del pasado pero si conocemos los errores del pasado si diagnosticamos los errores del pasado si admitimos que ni el modelo de revolución verde como paciente tecnológico sino ni la gran agricultura de monocultura empresarial como única fórmula ni el aprovechamiento del riego único como única alternativa para una agricultura intensiva son la de copado si podemos pensar en otro modelo entonces hay que atreverse a impulsar y hay que atreverse a impulsar donde se puede lo otro es decir como nos espanta el futuro porque creemos que el futuro puede ser una repetición del pasado vamos a quedarnos donde estamos ok no hay más preguntas ahorita pero yo le comentaría o le haría una pregunta a nivel personal en nombre propio respecto a este panorama es importante lo que planteas respecto a la situación esta debacle esta problemática ambiental que si no cambiamos pues vamos a un desquiladero sin retorno sin embargo dentro de los proyectos que tiene la 4T o este nuevo gobierno que va de salida ¿cuál es la perspectiva de los propios productores? ¿se han ido apropiando de los programas? ¿se ha habido esta recomendación no solamente productiva sino también comunitaria de identidad de apropiarse? ¿o si cambian la situación en la del próximo gobierno ¿volverá a pasar lo mismo? ¿serán proyectos abandonados? ya se sumó otra pregunta de Georgina Rodríguez Méndez de Chapingo nos dice ¿cómo impulsar la agricultura campesina en el sureste si existe un desplazamiento de la población debido al crimen organizado y el estado está fomentando emigrar por medio del contrato por bajo contrato o contrato contratos de trabajo a los Estados Unidos? serían estos dos comentarios y preguntas primero la tuya este si yo creo que que hay hay elementos de renovación de transformación en las políticas para el campo de este sexenio que está terminando yo las encontraría fundamentalmente en Sembrando Vida y Produce por el Bienestar no en el programa de fertilizantes que por desgracia es un programa de distribución de fertilizantes químicos básicamente sulfato y esto es como fórmula general como receta universal insostenible necesitaríamos hacer estudios de sueldos y utilizar en donde se requieren los fertilizantes adecuados eventualmente fertilizantes sí es química pero aquellos que se requieren de la dosis necesaria no le estoy echando porros al programa de fertilizantes que viene de un modelo guerrerense que tuvo muy poco éxito y que era un programa básicamente clientelar hoy era indispensable un programa de fertilizantes intensificado porque tenía un problema gravísimo de importación de fertilizantes de precios de los fertilizantes y de escasez de los fertilizantes y le hubiera dado en la madre a la agricultura que usa fertilizantes que es dominante en el país pero no va por este camino tampoco creo que el programa de compras el programa de precios de garantía como está sea un programa plausible tuvimos todos los problemas de corrupción ahí y además atiende a un sector muy pequeño y no está funcionando se requiere un programa de precios tenemos que dar de algún tipo de seguridad al productor de los precios a los que va a vender pero no el modelo que ahorita está y se requiere de algún modo trabajar en la línea de la recuperación de la fertilidad de los suelos con estudios de los suelos con biofertilizantes etcétera pero no con el programa de distribución gratuita fertilizante sobre todo de síntesis química los dos programas que me parecen importantes son sembrando vida por el bienestar sobre todo no tanto sembrando vida por reducción para el bienestar en lo que tiene de continuación del pro campo sino lo que tiene producción para el bienestar de promoción concertada participativa de una conversión agroecológica son en ese momento el 10% del total de la cobertura del programa no es muy relevante no ha tenido los recursos para hacerlo pero aquellos lugares en donde están operando están operando las escuelas campesinas lo que yo he podido conocer de manera directa lo que he podido leer de informantes que han trabajado en campo es que es racionalmente eficaz el procedimiento que la gente está reconvirtiendo su agricultura que está impulsando el uso de biofertilizantes está estableciendo biofábricas y en general que en efecto hay una transformación del proceso productivo sin embargo tengo la impresión de que por la escala y por las características de este programa que es un programa de transferencia monetaria básicamente transferencia monetaria no está creando capital productivo en los campesinos capacidades sí pero no necesariamente capital productivo el único que sí está creando capital productivo para los campesinos es producción sembrando vida sembrando vida tiene menos cobertura son medio millón nada más en este momento de familias sin embargo ahí el resultado es eficaz es claro hoy tenemos un millón de hectáreas sembradas con árboles maderables y combinados con mil hoy tenemos un incremento notable por lo tanto la capacidad productiva de un número significativo de familias y hoy empieza a haber una producción que ya empieza a compensar ya empieza a compensar el subsidio es decir en algunos casos la producción comercial de frutas ya equivale a lo que están recibiendo el subsidio y son aquellos que ya se les está terminando el subsidio me parece que un programa de subsidio temporal y no un programa de subsidio a fondo perdido para toda la vida los hijos van a seguir recibiendo el mismo subsidio fertilizantes y fertilizantes por generaciones es una locura un programa que te dice cinco años de subsidio y luego a ver cómo le haces cabrón yo creo que es un programa mucho más razonable ahora bien qué tan sostenible es la agricultura de los cracks la agricultura de las formas asociativas que das por el programa con 25 gente etcétera no lo sabemos pero la apuesta es que hay que darle continuidad y ahí sí en campo no puedo hablar de una muestra representativa pero sí en campo yo he visto que la gente está con ganas con ganas de seguir si están formando cooperativas bueno ya no vamos a ser crack ya no vamos a tener subsidio quieren pasos a una cooperativa ayúdenos nos vamos a conformar una cooperativa dénnos una mano ya no hay mercado para las frutas ya tenemos manzanas sobradas ¿qué hacemos? hay que meterles hay que agregarles valor deshidratadoras como díganos ayúdenos acompáñenos hay una propuesta duren dos años más el acompañamiento técnico no el subsidio y van a cuajar más si esto funcionara sería un chingado milagro estamos construyendo campesinos construyendo economía campesina en lugar de destruirla tenemos un larguísimo periodo histórico de desmantelamiento de la economía campesina por migración de desmantelamiento de la economía campesina por diversos factores si esto se continúa se intensifica se reorienta el gasto puede ser excesivo en algunos casos en otros casos es un subsidio que no se aprovecha podemos tener un futuro la otra pregunta es ¿cómo intensificar? ¿cómo? si no reconocemos que la economía campesina no es la panacea que así como está ahorita la agricultura campesina no es la solución que así le hemos puesto así le hemos pecado que los campesinos están utilizando fertilizantes químicos si no tienes mano de obra ¿cómo chingados vas a seguir cultivando maíz? vas a seguir deshiervando vas a seguir vas a tener que meterle química y le usas le metes química es que necesitamos transformar la agricultura campesina en un programa que está incorporado a Sembrando Vida pero que es un programa que hay que ver en sus perspectivas mayores sobre todo para el subsureste del país en donde tenemos mil en tierras con mucha pendiente y con muy muy pedregosas es el modelo de Niaz el modelo de maíz intercalado con frutales hay que decir cosas crueles eso de que la agricultura campesina déjenla como está porque si la tocan la van a modificar y la van a empeorar y vamos a perder nuestra milpa maravillosa es un engaño la milpa así como está insostenible vayan ustedes a la Huasteca vayan ustedes a las sierras de Guerrero vayan ustedes a las sierras de Chiapas y pasen por la carretera y volquen a izquierda y derecha y lo que ven son milpas de lo medio en donde nacen tierras piedras 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 lo que ves es tierras pedregosas en donde hay milpa tierras pedregosas que no eran tierras pedregosas sino que se han erosionado necesitamos hacer algo con la milpa y el miafo es una buena forma de tratar esa cadena y el miafo apriado que incluye hortalizas que incluye pequeña ganadería se puede hay que intensificar la agricultura campesina pero hay que intensificar la agricultura campesina con campesinos no lo vas a intensificar por decreto eso significa darles un proyecto de vida que valga la pena a los jóvenes y ese es el gran reto el gran reto es cambiar para que los jóvenes sigan siendo una parte de los mismos no todos gente impulsora del cambio rural si no tenemos jóvenes impulsando el cambio rural estamos hablando en el vacío estamos hablando para una generación que está muriendo para una generación que ya no puede trabajar pero una generación que ya no tiene iniciativa porque no tiene sentido meterle esfuerzo o dinero a una huerta que tú no vas a seguir cultivando que no tienes quien le herede entonces necesitamos convencer a los jóvenes a cambiar los jóvenes no van a regresar al campo para seguir haciendo lo que dicen tus padres y sus abuelos hay que cambiar hay que atreverse a cambiar y si atreverse a cambiar es coquetear con la revolución verde pero no dejarse seducir por la revolución verde pues hay que coquetear con quien se deje si coquetear significa intensificar tu producción comercial pues si hay que intensificar tu producción comercial yo creo que hay que cambiar y una de las cosas que tiene que cambiar es la agricultura campesina yo creo que la agricultura campesina pequeña y mediana ahora si puede alimentar a México e intensifica sus rendimientos y la reubicamos en donde puede tener sus rendimientos más elevados con sistemas de riego con procedimientos tecnológicos más intensivos manteniendo la lógica de la de la asociatividad campesina es una utopía una buena utopía para el campo no hay campo muy bien ya se animaron muchos a preguntar ahí va una una serie de comentarios y preguntas nos menciona Minerva Trejo ante los riesgos climáticos que impactan al campo a través del aumento de temperaturas y sequías usted considera que la milpa es una forma de resistencia no solamente ambiental sino también campesina en Querétaro nos menciona bueno Claudia Cárdenas nos menciona en Querétaro la milpa a ver rapidito la milpa es que conecta para no cambiarme mucho de tema la milpa es una forma de resistencia pero no necesitamos formas de resistencia necesitamos formas de avance o sea el reto es avanzar no resistir a estas alturas de la pelea decir que seguimos resistiendo es decir nos seguimos desgastando de a poquito nos seguimos deteriorando de a poquito seguimos capitalizándonos de a poquito seguimos perdiendo jóvenes de a poquito no no resistir ya hemos resistido son 40 años y 30 y tantos antes del neoliberalismo y los que acumulamos porque también desde antes del liberalismo la agricultura campesina estaba en situación de deterioro no podemos seguir resistiendo necesitamos tener un proyecto constructivo y entonces la milpa no es una forma de resistencia la milpa es un paradigma que hemos modificado planteado no como una forma de autoabasto y nada más de autoabasto sino como un modelo de integración de la diversidad de manera armónica que no necesariamente es maíz frifol, calabacha, chayote tomatillo, chile sino que puede ser otra cosa el pensar en una en una visión más holista de lo que es actividad agrícola y más de diversificación y aprovechamientos del entorno es decir el modelo de la milpa no la milpa como cultivo sino el modelo de la milpa si nos puede sacar del hilo necesitamos avanzar por ese camino lo monocultivo ya lo sabemos ahí está el chingado monocultivo nos hace el noveno agroexportador del mundo exportador de productos agroalimentarios porque no son agrícolas las mayores exportaciones son el mezcal y la cerveza y luego las berries y luego el aguacate y luego etcétera no ese no es el modelo y ese modelo no lo propongo exportarlo al sureste es una locura lo que yo digo es que en el sureste tenemos a la gente y al paradigma y a la naturaleza diversa que tiene que ser aprovechada de otra forma no puedes establecer plantaciones de monocultivo a los modos sonores sin algo hay que hacer otra cosa pero necesito intensificar eso y el modelo el paradigma el concepto es el concepto milpa diverseducar diversidad quizás han hecho ya eso creo yo en alguna medida lo siguen haciendo a veces contracorriente aún de la cuarta transformación los caficultores los caficultores campesinos los caficultores organizados la CENOC fundamentalmente la coordinadora nacional los agricultores que están en programas de 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 agricultura orgánica o de diferentes modalidades de vuelta diversificada creo que ahí está un buen modelo intensivo un modelo de producción de calidad de exportación que combina además la producción de autoabasto combina la producción de la milpa combina la producción de frutales diversificada puedes combinarla con la apicultura la apicultura la cafecultura la milpa incluso actividades ganaderas y es intensiva es intensiva y es de importación y genera ingresos los dos pueblos caficultores no son los campesinos más pobres del país gracias a la cafecultura y pensemos en modelos como este es un modelo no dijo que podamos repetirlo como si fuera una receta y dejé una pregunta de la que seguía porque quise contestar esta porque imponaba con la anterior si me la puede repetir si claro Claudia Cárdenas nos menciona en Querétaro campesinos habla de avionetas que cambian el clima a favor de los vinicultores en el municipio en el municipio del Marqués lo que profundiza la sequía para los pequeños productores tradicionales de temporal desconozco si se puede regular el tema del uso de estas tecnologías que profundizan los efectos del cambio climático Fernando Navárez nos dice ¿qué opinión tiene a partir de las críticas a la política agraria del presente gobierno particularmente de programas como Sembrando Vida refiriéndose a críticas como las siguientes creación de estructuras paralelas y esto se agrega a la organización campesina diferenciación ya que no todos los campesinos tienen acceso etcétera ¿qué cambio hay que seguir? después nos menciona Bárbara Meléndez ¿qué considera que faltaría para construir un modelo sostenible que no se excluya a los campesinos que no pueden acceder a la certificación de semilla y hacerlo más accesible? Shira Castillo nos dice ¿cómo mantener el modelo agroexportador al mismo tiempo perseguir la soberanía alimentaria? en Jalisco estamos viviendo viendo y viviendo niveles de despojo aberrantes relacionados a los moocultivos de frutos rojos la mayor parte de cosechas se exportan y aquí solo queda basura plástica y suelos totalmente muertos jornaneros explotados y saqueados del agua de mantos peáticos y finalmente Luis Enrique Parral Quintero nos dice buenos días doctor Armando considera que modelos productivos como la agricultura por contrato puede ser una herramienta que bajo la regulación del estado pueda ser de utilidad para establecer los precios de garantía para los pequeños y mediados productores ¿cómo podría pensarse en tener algún modelo de ganancia a los pequeños y mediados productores pero que además provea de alimentos agrícolas accesibles para la población cuando debido a factores ambientales hay pérdida de protección agrícola gracias y bueno son un montón de preguntas hasta algunas me declaro ignorante como la primera si efectivamente muchos sitios están utilizando están utilizando los recursos para provocar lluvia los impactos que esto puede tener sobre el el reino de lluvias en general puede en efecto afectar a productores que iban a tener lluvia y no la tuvieron la verdad es que habría que preguntarle a los expertos en esto yo creo que cualquier propuesta para tratar de atenuar los impactos del estrés hídrico que tiene como uno de sus orígenes el problema del cambio del régimen de lluvias la escasez de lluvias hay que considerar ese chat si tiene impactos negativos posiblemente los tenga la misma observación la escuché en la zona de Libres en Puebla también no llueve suficiente los campesinos están enojados porque calculan que no llueve porque se están bombardeando las nubes para que llueva donde tienen los empresarios que lluevan la última pregunta antes de que se me olvide si a ver yo creo que hay que seguir pensando que la agricultura mexicana no es solamente una agricultura para autoconsumo una agricultura para sobrevivencia familiar por un lado y por otro lado una agricultura de exportación intensiva ecocida y sociosida necesitamos pensar en una agricultura de mercado interno que sea una agricultura de mercado interno con productividad pero que sea una agricultura de mercado interno con modelo con modelo ambiental y socialmente sostenible que no tenemos en este momento eso significa que necesitamos ver que los productores sigan produciendo no porque sobreviven por ellos sino porque pueden reponer su capital es decir hay un problema de rentabilidad nosotros podemos analizar economías que llevan décadas sobreviviendo sin ganancias y aún diríamos con pérdidas deteriorando el entorno viviendo de remesas de programas de subsidio no podemos seguir pensando en eso si pensamos en un agricultura que se identifica pensamos en una agricultura que tiene que recuperar la inversión y una agricultura que tiene que recuperar la inversión que no es dinero público de subsidio que no es remesa que es recuperación de la inversión que no es rentable ¿cómo puede ser rentable y sostenible? pues ese es el reto hay que ser que sea rentable y sostenible ambientalmente y que sea rentable y sostenible ambientalmente mediante políticas públicas que sí quieren favorecerlo ese es el reto no no y la agricultura por contrato los programas de precios de garantía pueden ser un modelo el otro tema es las críticas a los programas de este gobierno yo he escuchado muchas críticas a los programas de este gobierno algunas las comparto otras no las comparto uno de los programas más criticados es uno de los programas más exitosos y es el programa de Sembrando Vida se dijo primero de Sembrando Vida que gracias a Sembrando Vida se había desmontado no sé varios millones de hectáreas adicionales a las que de por sí se desmontan año tras año producto por el influjo de la gente que decía hay que tumbar monte para que nos den el programa de subsidio porque no va a haber subsidio si tenemos monte sin duda se quemaron sin duda gente que tenía dos hectáreas si le faltaba media hectárea y la tenía de monte quemó monte esto ocurrió en alguna medida en el primer año no hay que confundir señores a veces lo que tiene el campesino es acahual si lo que tiene es acahual es decir es una zona ya desmontada con vegetación secundaria que está esperando está en descanso hasta que tú la vuelvas a tumbar para volver a sembrar y decidiste tumbar tu acahual esto es correcto es parte de la lógica campesina no estamos perdiendo monte estamos tumbando acahual el acahual está para eso para reponer fertilidad y luego tumbarlo entonces no confundan tumbar acahual con tumbar monte se hizo esto en el primer año en el segundo año se prohibió que ingresara cualquier socio que tuviera sus tierras con quemazón o con tumba reciente que se colaron muchos se colaron de que hay corrupción que hay corrupción no generalizada yo creo que no generalizada esa es una acusación que no se sostiene porque a cambio de esto se han sembrado muchísimos muchísimos millones de arbolitos la segunda cuestión es la división de la comunidad algunos de nosotros creo hemos sostenido una y otra vez que la fuerza del campo militante la fuerza de las comunidades de todo el mundo está en eso en su condición de colectivos comunitarios en su capacidad de mantener la cohesión interna de tomar decisiones por asamblea de buscar evitar la polarización y la descomposición pero cualquiera que haya estado de verdad en el campo mexicano que quiero decir en el campo comunitario de Oaxaca o en el campo comunitario de Chiapas o en el campo comunitario que quiera no me digan que dentro de la comunidad no hay aprovechamientos desiguales no me digan que dentro de la comunidad una comunidad campesina indígena con asambleas y autoridad comunitaria no hay algunos que tienen ganado y otros que no tienen ganado y otros que tienen más ganado y otros que tienen menos ganado y si tú tienes más ganado accedes a las tierras a los aseros de pastoreo de la comunidad en mayor proporción y hay que regular eso ni modo que te diga no tienes que matar a tus vacas porque no puedes tener más que dos porque todos tienen dos no bueno tú tienes diez o tienes quince pero pues ponte con tu quinto porque estás utilizando las tierras comunales la desigualdad dentro de las comunidades es la regla no la excepción las comunidades no son homogéneas y mucho menos productivamente no sé no seamos tontos entonces lo que tú tienes es que manejar una desigualdad que no se vuelve una desigualdad polarizada y que no signifique que los ricos ahora van a estar aprovechándose a los pobres y ahora transformarlos etcétera promover programas que van a favorecer el que algunos puedan desarrollar su actividad productiva que no son todos no me parecen procedentes hay experiencias sin duda de que la comunidad ha visto mal a los a los a los centenados del gobierno no se habla de sembrando envidias pero sembrando envidias es algo malo para el envidioso no solo para el envidiado o sea ¿por qué chingada madre le tienes envidia a un cabrón que está recibiendo dinero público? claro porque le están regalando dinero ve lo que está haciendo este cuate se está reuniendo está chingando le está sembrando arbolitos si deja de hacerlo lo van a correr del programa y no le van a dar dinero es una chinga dicen los sembradores y las sembladoras oigan nos dijeron que había un programa que iban a dar un subsidio y dices adelante y luego nos dijeron que había que trabajar pues sí los sembradores y las sembladoras trabajan y la gente de la comunidad de pronto se da cuenta de que esta gente que recibe un subsidio trabaja y que esa gente les está entregando arbolitos y que esta gente está participando en el tequio y esta gente está participando en la defensa del territorio es decir que un núcleo dentro de la comunidad desarrolle una alternativa no significa que se desbarate la comunidad y si las comunidades se van a desbaratar si no son absolutamente igualitarias es que no son comunidades no le apostemos a la humanidad no le apostemos a que por parejos todos coludos todos rabones no puede ser hay manera de desarrollar una comunidad de modo desigual si lo hay y esta desigualdad sobre la polarización es un riesgo si sembrando vida no consulta la comunidad si los nuevos socios no consultan la comunidad si los socios de Sembrando Vida los sembradores no se ausentan de la asamblea etcétera no ya se jovió la patria completamente pero no tiene que ser así y no es cierto no es así entonces perdón pero es un poco como nos vamos a concentrar la crítica en aquellas opciones que están mostrando cierta viabilidad yo creo que esto es una actitud cómoda es 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 poco este tipo de críticas hoy estamos buscando caminos y hay que ver estos caminos que es lo aprovechable transitable y es lo intransitable y si hay algo transitable es el modelo de sembrado vida modificado o el modelo de transición agroecológica de producción para el bienestar también modificado y si no lo hay ahí pues entonces seguiremos quejándonos de que el campo mexicano de que el campo mexicano sigue perdiendo cada vez más población y cada vez más esperanzas y termino porque ya se fue el tiempo también el riesgo mayor del campo mexicano el riesgo mayor el peligro mayor la amenaza mayor del campo mexicano no es el cambio climático no son los transgénicos no es el glifosato no es el neolatifundio no es el monocultivo agroexportador no es el narco es la deserción de los jóvenes y si no tenemos una propuesta para reducir la deserción de los jóvenes y no los vas a amarrar una pata a la cama con los hijos de las trabajadoras si no tenemos una alternativa para contrarrestar la deserción de los jóvenes no hay solución podemos detenerse el deterioro de la tierra podemos reducir la amenaza del norte podemos lo que sea y entonces hay que ser creativos es decir a un joven tienes que quedarte en el campo porque es tu vocación porque ahí están tus raíces porque es tu identidad demagogia construye tu identidad tu nueva identidad dentro del campo mexicano eso sí vale la pena pues veamos las cosas que están ocurriendo y digamos quítale los defectos las fallas los errores y esto sirve quítale las equivocaciones y las desviaciones y esto sirve y lo que no sirve no sirve y lo que no tenemos hay que inventarlo pero la crítica por la crítica hoy no sirve y vuelvo a lo mismo hoy no tenemos como tarea resistir hoy tenemos como tarea construir si seguimos resistiendo 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 uno solo resistiendo el último al final vamos a levantar la bandera roja y vamos a caer muertos no trata de eso trata de construir y en eso estamos hasta ahí lo dejaría muchas gracias Armando a ustedes agradecemos la participación y que estuvieras en nuestra última sesión sabemos que tienes otro evento lo anunciamos a los colegas que ya al cierre lamentablemente vamos a tener acompañándonos pero te agradecemos que estuvieras en el inicio de la sesión y pues muchas gracias bajaré posteriormente la grabación y voy a escuchar lo que digan los compañeros y las compañeras Yolanda y las compañeras que vienen después pero bueno tengo que ir a otra tarea gracias hasta luego hasta luego entonces continuamos con la siguiente exposición de la doctora Yolanda Maciu la presentó es doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México maestría en sociología rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco donde imparte docencia en la licenciatura en sociología el posgrado en desarrollo rural y la maestría en sociedades sustentables sus temas de investigación son impactos socioeconómicos ambientales políticos y culturales de la biotecnología agrícola innovación tecnológica en la producción agropecuaria y trabajadores agrícolas biodiversidad bienes comunes ecología política propiedad intelectual campesinado sobreneda alimentaria agrocombustibles y crisis energética así como problemas socioambientales socioeconómicos tecnológicos y políticos en general de la sociedad contemporánea hace trabajo colaborativo con varias organizaciones sociales relacionadas a sus temas de especialidad es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 y tiene múltiples publicaciones entre las que destacan tres libros como autora única ha presentado más de cien ponencias en diversos eventos académicos y dirige cuarenta y cinco tesis de licitativo y posgrado en temas relativos a su especialidad entonces le doy la bienvenida a la doctora Yolanda Maciu comparto su presentación ya la están viendo ¿Aquí le pasó? Sí Bueno pues buenos días muy agradecida como siempre con nuestra querida Merde la invitación a exponer algunas ideas yo les voy a hablar un poco también qué bueno que escuché Armando con algunos de estos temas para no repetirme sobre la política hacia el campo en el gobierno actual y algo que denominé luces y sombras ¿no? Primero que nada quisiera recordar nuestros antecedentes históricos para entender el tipo de estado que hemos tenido y sus políticas hacia el campo no está además nunca recordar que nuestro régimen actual régimen político pues se formó a raíz de la revolución mexicana y que fue una revolución campesina y que uno de sus rasgos principales pues fue el reparto agrario ¿no? Lo que nos hace ser un país que se diferencia del resto de la mayoría de América Latina porque tenemos más del 50% de la superficie de la tierra en propiedad social en ejidos y comunidades y por muchas décadas del periodo postrevolucionario tuvimos un estado fuertemente interventor del campo el proyecto cardenista como sabemos pues fue el que repartió mayor mayor cantidad de tierra y además el que tenía el objetivo de que elegido fuera el granero del país de que ahí se produjeran los granos básicos bajo la tutela del estado los gobiernos posteriores abandonan este proyecto y se dedican sobre todo a favorecer al gran empresario agrícola que también es creación de ese estado postrevolucionario y en los ochentas comienza un cambio radical que es el estado neoliberal que implicó el recorte total de toda la presencia del estado en el campo desde presencia directamente económica con una banca oficial y con una serie de fideicomisos en los que se invertía en el campo con mucha corrupción con mucha ineficiencia pero bueno pues el estado estaba presente y la idea neoliberal implicó recortar todo esto dejar a merced del libre mercado a la mayoría de los productores agrícolas volvernos una potencia agroexportadora como objetivo lo cual logró aunque hay discusión de si eso fue por la política neoliberal o si ya venía el caminito hecho y bueno el gobierno actual en 2018 que por lo menos declarativamente habla de que ya se acabó el neoliberalismo ¿no? entonces que encontramos en los tiempos actuales si hay un giro cualitativo importante en cuanto apoyo a la producción campesina productores medianos y pequeños y promoción de la agroecología si era algo la promoción de la agroecología nunca se había hecho desde el gobierno y la promoción el estímulo a la agricultura campesina pues tenía décadas como les comentaba que no se hace los programas emblemáticos ya los mencionó Armando producción para el bienestar y sembrando vida pero yo aquí si quiero dedicar a esos dos me voy a enfocar y sobre todo a sembrando vida que he tenido más contacto pero si no quiero dejar de mencionar el problema de los megaproyectos en los territorios ¿no? porque para mí se está insistiendo en una misma concepción de desarrollo o de supuesto desarrollo en el cual no hay prioridad socioambiental de búsqueda de alternativas sustentables y hay al contrario ¿no? una idea de sacrificio de ciertas regiones con objetivos del estado ¿no? Bueno vámonos a producción para el bienestar está enfocado en pequeños y medianos productores implica un subsidio anual en productos básicos y promoción de la escuela de la agroecología en las escuelas de campo con la característica a diferencia de las CACs de Sembrando Vida que voy a mencionar brevemente que las escuelas de campo que básicamente son biofertilizantes deslixiviados viol, bocach todo este tipo de cosas si son para toda la comunidad no nada más para los beneficiarios del programa se da el subsidio individual se decidió cortar de tajo a toda organización hay estímulo a las fábricas de bioinsumos y tiene casi dos millones de beneficiarios de los cuales 657 mil son indígenas lo cual también es un es un rompimiento ¿no? con la tendencia anterior que voy a ahorita hablar brevemente aquí tenemos en la foto una milpa una milpa clásica maíz fricol y calabaza que por cierto esa foto la tomé en el CINIC no la tomé en ninguna parcela campesina bueno la política agrícola de sexenios anteriores ¿de dónde veníamos? veníamos de un sesgo que prácticamente desde el postcardianismo se instaló que era favorecer a los grandes productores el problema es que ya con el leoneviralismo los fondos públicos para la agricultura eran muy escasos y pues todo para los grandes productores aquí tengo un dato los productores grandes recibían 59.3% del financiamiento del FIRA durante el sexenio de Peña Nieto y esos productores son el 3.3% del total entonces haber abandonado así a la agricultura campesina pues tuvo un costo tuvo un costo de mayor desigualdad en el campo de que se disparó aún más la migración cosa que ya venía pero no sé si se acuerden en tiempos de Fox cuando aquella famosa declaración de que hacen los trabajos que ni los negros hacen muy lindo ese presidente nada racista pues se atravesaban cerca de mil dos mil personas diarias y si eran mexicanos y bueno pues una consecuencia que quizás no se ha estudiado tanto pero los que están estudiando cada vez más violencia lo saben es que una consecuencia de arruinar así la economía campesina pues tuvo que ver con que se disparó la violencia y la delincuencia organizada y bueno nuestro problema que arrastramos desde hace décadas también es decir desde los setentas de que se desploma la producción interna de alimentos básicos y desde tiene ya décadas que estamos parece que condenados a a seguir importando aquí tengo el dato más reciente lo cual nos debía de poner a pensar en una mejor valoración de de producción para el bienestar sobre todo porque resulta que las importaciones de maíz de 2023 fueron 3.9% mayores que las de 2022 que ya eran altas y las de frijol 272% mayores que el 2022 entonces bueno pues la dependencia que sí los programas no lograron aminorar esto y bueno pues también partíamos de lo que yo llamo un modelo hegemónico de agricultura que es el de la revolución verde todos sabemos cómo se generó en los 40 y 50 del siglo pasado y que el paradigma es monocultivo de alto rendimiento con semillas mejoradas agroquímicos riego y mecanización en el cual las semillas mejoradas sólo dan todo su potencial si se siembran con el paquete es por eso creo que Armando ha insistido mucho en que la milpe es un paradigma distinto y pues las consecuencias de esto como sabemos pues son problemas socioambientales mayor brecha entre productores pequeños medianos de temporal y los grandes productores con riego con acceso a la tecnología contaminación de aguas de suelo erosión genética dependencia de los insumos externos en un dominio creciente de las transnacionales cosa que todavía vemos ahora quizás más agudo y una integración a la agricultura globalizada con el COVID-19 y la guerra en Ucrania pues evidencia que ya no se puede seguir así se encarecieron además brutalmente los fertilizantes y esa fotito la tomé apenas el año pasado en Chiapas me gusta porque es expresiva de las condiciones de la mayoría de los productores medianos y pequeños que no tuvieron acceso a la revolución y entonces bueno aquí tengo algunos datos de producción para el bienestar ¿no? producción para el bienestar partió de un diagnóstico ¿por qué favorecer más a los medianos y pequeños y al sureste? bueno pues porque 85% de las unidades productivas del país son medianos y pequeños productores 7 de cada 10 con menos de 5 hectáreas fueron los que más crecieron en buena medida por el reparto agrario entre 1930 32.010 generan 6 de cada 10 empleos producen 40% de los granos básicos 54% de la producción nacional de los principales 35 cultivos y la diferencia esa es una diferencia cuántica o sea por qué se dedicó se dedicaron más recursos a ellos pero la más cualitativa es que sí hay un cambio de enfoque en valorar sus saberes en considerar los sujetos productivos y de derechos o sea ahí sí yo creo que desde hace muchísimas décadas se les veía como atrasados reacios al progreso etcétera ¿no? entonces bueno son 35 cultivos ahorita los voy a detallar aquí nada más menciono algunos de los principales se buscó evitar la fragmentación resulta que cuando llegó el equipo de Víctor Suárez a la subsecretaría pues encontraron que había una cantidad enorme de pequeños programas se buscó centralizar todos los recursos en producción para el bienestar enfocado como decía al 68 al sur sureste donde están el 68% de los beneficiarios y son productores medianos pequeños de 5 a 20 hectáreas ahorita voy a explicar cómo está eso se siguió apoyando pero en mucho menor medida a los productores del norte de mayores ingresos y bueno pues como les decía se fomentan cultivos como el maíz y el frijol en los que desafortunadamente seguimos siendo muy dependientes junto con el arroz el trigo el subsidio es oportuno no cubre totalmente los costos de producción pero va desde 6.200 a 24.000 pesos por hectárea anual según el cultivo aquí está como clasifica producción para el bienestar para azúcar café cacao nopal la pequeña escala en temporal hasta 5 hectáreas no aplica para riego obviamente en mediana escala mayor de 5 y hasta 20 hectáreas ¿no? y en riego hasta 5 hectáreas esos considera el programa pequeños y medianos aquí tenemos pues todos ¿no? los 35 cultivos no los voy a repetir todos pero hay una gran cantidad de variedades de frijol hay maíz grano blanco amarillo de color hay milpa ¿no? por primera vez también en décadas se decidió fomentar la milpa soya con jolí cacahuate garbanzo haba cártamo caña café chía cacao hay una son una serie de productos importantes todos ellos ¿no? el subsidio entonces bueno pues si hay un evidente esfuerzo de mayor cobertura hacia medianos y pequeños productores pero no cubre todos los costos ¿no? es en todo caso una ayuda con la diferencia de que ahora llega individualmente con su tarjeta a los productores las productoras es oportuno pero ante esto pues tenemos un tenemos varios retos uno que se sigue especulando internacionalmente con los grados ¿no? y eso manipula los precios precios de garantía no logró atenuar mucho eso que digamos hay que recordar el escándalo de Segalmex por otro lado de ahí venía precios de garantía y las sequías estamos en sequía en el país ahora que consulté los datos otra vez pues desde 2020 y van de mal en peor ¿no? y claro que eso pues ha afectado mucho que no 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 cubramos nuestra demanda de alimentos básicos y que tengamos que recurrir a grandes volúmenes de exportaciones aquí nada más esta manera de ejemplo el 2021 esta gráfica debo confesar que se la robé a Yolanda Castañeda de una ponencia que hicimos las dos no me dio tiempo de meterla más reciente pero creo que no ha cambiado mucho la tendencia ¿no? tenemos aquí cómo importamos maíz de todas nuestras importaciones el 33% es maíz el soya la soya es el 22% y el trigo es el 11% esas son nuestras principales exportaciones y bueno importaciones tenemos pimiento tomate y este me parece que es cerveza es que yo no veo aquí con la tirita de a ver este aquí está y aguacate claro y aguacate ¿no? entonces bueno somos potencia agroexportadora podemos decir que el neoliberalismo sí fue exitoso en eso pero somos dependientes en alimentos básicos nuestra ay nuestra agricultura presenta esta esta paradoja ¿no? entonces nada más por no soy tan conocedora de Sembrando Vida aunque sí he hecho algunas visitas en campo como decía Armando tiene mucha más lana o sea aquí sí son seis mil pesos mensuales quinientos mil casi quinientos mil cuatrocientos ochenta y tantos o noventa y tantos mil sembradores y sembradoras les llaman se fomentó el policultivo milpa con árboles frutales se pedían dos punto cinco hectáreas en grupos de veinticinco personas llamadas CACs comunidades de aprendizaje campesino también aquí la cantidad llega individualmente y tiene dos objetivos explícitos regeneración del tejido social reactivación de la economía local la coyuntura actual pues es que claro que hay mucha incertidumbre y dudas de si van a seguir recibiendo el dinero y que no se previó la comercialización aunque como decía Armando yo también lo he visto en campo hay entusiasmo hay entusiasmo por formar cooperativas y demás y ahorita que les estoy hablando desde Tenocique, Tabasco pues en varias comunidades que hemos visitado nos han dicho que si volvieron a sembrar y volvieron a sembrar maíz y milpa por sembrando bien o sea aquí la gente vive yo creo básicamente de la palma africana y del ganado ella se sembraba mucho menos pero si tuvo un impacto importante esa cantidad mensual y todavía había grandes productores no grandes productores gran cantidad de productores interesados en volver a sembrar la pregunta es si varios de ellos van a son que tan jóvenes son y van a lograr entusiasmar a sus hijos y ya para cerrar pues este es lo que yo considero el claro oscuro mayor más bien el oscuro mayor de la 4T que es la imposición de megaproyectos no te aquí menciono tres que los ha estudiado mucho mi colega Carlos Rodríguez Tren Maya Refinería Dos Bocas Corredor Interoceánico del Istmo creo que no se lo dijo Maristel Lesbampa cuando vino mucha gente se enojó pero creo que tiene algo de razón en que no se aprendió de los otros gobiernos llamados progresistas no una misma concepción de desarrollo es el megaproyecto el que va a desarrollar el que va a movilizar la economía se ignora mucho que pues generalmente son los grandes capitales los que se van los que están puestísimos ya hay una especulación inmobiliaria desatada en todos los tramos del Tren Maya se ha deforestado mucho eso es cierto se están metiendo pilotes a los cenotes de manera que yo no sé si se van a sostener ese suelo es delgado el tren pesa mucho la carga de turismo va a aumentar brutalmente a mí me preocupa mucho Calakmul miren ahí en el dibujito tenemos un jaguar es donde tenemos mayor población de jaguar y además de que el ejército que esa es mi otra crítica demasiadas prerrogativas a las fuerzas armadas en esta construcción bueno pues en Calakmul se calcula que ahorita el turismo de bajo impacto llegan 40 mil turistas al año pues con esto pueden llegar millones ¿no? uno, dos, tres millones además de que se simularon las consultas además de que se ha silenciado a las voces críticas eso pues bueno luego es como pecado decirlo pero creo que es la verdad y esta concepción neodesarrollista de la gran obra que va a detonar el desarrollo que va a movilizar la economía y el comercio etcétera pues para nada tiene una prioridad ambiental ¿no? socioambiental entonces se sigue insistiendo en una concepción de desarrollo que por cierto tiene que ver acabo de leer un poco algo sobre el antropoceno pues con nuestra historia colonial ¿no? en torno a esta especie de complejo de no es que no no logramos alcanzar el desarrollo estamos como formados para ver cuándo ¿no? y esto de las mega obras pues tiene que ver con esa con esa idea ¿no? necesitamos imitar a los países centrales y llegar al desarrollo ¿no? entonces bueno pues yo con eso cerraría muchas gracias muchas gracias Yolanda tenemos una serie de comentarios sí 20 minutos exactos José Francisco Hernández Ruiz nos pregunta o nos comenta ¿cuándo van a subir los videos de las sesiones? bueno es un arrazo técnico pero lo veremos al final Laura Elodia Flores Fuentes nos dice hoy en día ya no opera el neoliberalismo ya no opera el neoliberalismo de ser así en el campo ¿qué elemento concreto determina el fin de este modelo? Juan Carlos Velasco Santos excelente presentación doctora Macías bueno Macío todo lo contrario a la lectura de Armando entonces creo que es un gran comentario Armando ya no se encuentra aquí pero dijo que iba a ver los videos entonces ya tendrán tiempo dialogar bueno pues gracias por los comentarios yo creo que hay rasgos yo creo que el neoliberalismo pues se enraizó mucho y que no es así es como el meme aquel que había cuando iba a entrar este gobierno ¿no? de que ay que nervios mañana amanecemos sin corrupción pues no no es así no es que mañana amanecimos sin neoliberalismo ¿no? hay rasgos hay rasgos obviamente pero en el caso de la agricultura y de lo que estamos viendo creo que hay dos rasgos también que justamente no son neoliberales de los que eran tabú con la con el neoliberalismo uno los subsidios producción para el bienestar y sembrando vida son subsidios y subsidios además a los pequeños y medianos a los que todo mundo consideraba Usabiaga el secretario de agricultura de Fox llegó a decir que se vayan del campo ¿no? los que sabemos producir somos nosotros si se acuerdan él era un empresario agrícola de los del Bajío le decían el rey del ajo ¿no? entonces bueno ese rasgo no es del neoliberalismo a la mexicana en el campo como fue y el otro pues es la rectoría del Estado ¿no? el neoliberalismo uno de los dogmas es fuera del Estado libre mercado la IP la iniciativa privada se hace cargo mejor que nadie de la economía bueno pues justamente lo que estamos viendo a mi manera de ver también luego con una excesiva centralización habría que valorar si eso es lo mejor pero se está recuperando la rectoría del Estado en el campo ¿no? entonces pues esos serían los dos rasgos concretos para responder a la pregunta ¿no? pero de cualquier manera yo sí pondero creo que producción para el bienestar y sembrando vida no sabemos si van a continuar o cómo van a continuar en el siguiente sexenio pero creo que sembraron una semillita muy interesante esto que nos han dicho en los ejidos de aquí de Tenozique de que regresaron a sembrar pues bueno ¿no? regresaron a sembrar y además su familia lo está viendo el problema es la excesiva dependencia de un subsidio ¿no? ojalá que efectivamente de ahí se formen cooperativas y la gente pueda ir agarrando más independencia en una experiencia que vi con Armando en Libres Puebla pues la gente quería ya formar un centro de acopio en Libres Puebla como el grupo de Sembrando Vida entonces bueno pues eso les va a traer ingresos interesantes ¿no? o lo que he visto en las escuelas de campo de producción para el bienestar otra cosa interesante de producción para el bienestar es que la capacitación es para todos la escuela de campo es para todos para toda la comunidad no nada más para los beneficiarios y bueno lo que yo he visto es que este aprendizaje justo cuando además los precios de los fertilizantes estaban hacia arriba de que se pueden fabricar los fertilizantes propios con materiales locales que además van a enriquecer el suelo pues es una semillita que ahí va a quedar ¿no? aunque hay estas contradicciones de bueno por otro lado hay esta demanda muy fuerte de seguir surtiendo fertilizante químico ¿no? entonces bueno es lo que yo podría decir mientras que se animan yo te preguntaría o te comentaría exactamente todas estas experiencias que ya tienes y que has vivido tanto aquí como hemos visto aquí en Tenocique pero también en otros lugares y campos de medio rural y le hacía esta pregunta también Armando ¿consideras que también está habiendo una transformación no solamente por los programas sino también esa apropiación por parte de las comunidades sabemos que Armando decía es que es una diversidad son mundos diferentes cada parte del país incluso dentro de cada región pero ¿crees que sí está trastocando en el aspecto comunitario organizacional este tipo de programas en esos casos? pues bueno creo que lo que urge es hacer estudios a nivel regional comparativos ¿no? que nos permitan decir dónde sí dónde no porque sembrando vida yo sí creo que si se deja de dar el subsidio mensual pues muy probablemente va a haber una desbandada probablemente también los grupos más organizados los que tuvieron ya la experiencia de ir armando sus cooperativas pues sobrevivan y ojalá que la política pública sí sea apoyarlos a ellos ¿no? porque eso tendría un efecto muy importante para lograr mayor equidad mayor dinamismo de la economía local y además alimentos más sanos producidos de una manera más sustentable pero ahorita es un momento de incertidumbre producción para el bienestar esto olvidaba decirlo perdón para quien quiera para quien tenga más interés sacamos un libro que fue muy interesante porque se convocó a los técnicos en campo en territorio como dicen ahora las dependencias e inclusive escribieron productores y productoras sobre las experiencias de producción para el bienestar se llama la agroecología como eje transformador en el campo mexicano está ya en red y bueno hay una riqueza impresionante desde experiencias productivas estrictamente pero también experiencias de cómo funcionó el acompañamiento técnico cómo funcionó el asunto de los biofertilizantes de las fábricas de bioinsumos cómo funcionó también producción para el bienestar contempló una parte de promoción de mercados locales de fondos comunitarios de semillas ¿no? hay ciertas diferencias con con los gobiernos estatales ¿no? entonces bueno se los recomiendo si alguien quiere profundizar son textos muy pequeños en donde técnicos productores productoras dan su testimonio de en su comunidad con distintos con distintos productos cómo funcionó producción para el bienestar ojalá si yera yo sí en lo personal sí creo que que sigan esos dos programas es importante ¿no? una crítica frecuente que yo creo que tiene algo de razón es porque se hizo un lado a las organizaciones a todas ¿no? porque en ambos programas pues bueno hay varias organizaciones que ya traían camino andado en agroecología con aprendizaje con experiencia y se les hizo un lado o sea si querían entrar pues entraban individualmente ¿no? entonces se hizo tabla rasta también entiendo que hay organizaciones muy corruptas oficialistas electoreras en fin ahí estaba bien no darles un subsidio o un papel pero no eran todas ¿no? y es un poco paradójico siendo el subsecretario Víctor Suárez que pues impulsó a NEC por tantos años que no no se haya considerado que no todas las organizaciones son corruptas y electoreras y en fin ¿no? pero pero bueno yo sí creo que detonaron detonaron economía local detonaron revaloración de la agricultura del trabajo agrícola de los saberes que la gran pregunta en eso sí coincido con Armando es que pues si van a si van a animarse los jóvenes ¿no? con esto si viendo que en su familia entró un dinero y se volvió a sembrar y en fin si esto va a jalar a los jóvenes de la familia ¿no? ya tenemos otras tres preguntas de compañeros y compañeras nos dice Ulises Oviedo felicidades por la presentación doctora Macío considera que un reto importante a futuro es que el modelo agroecológico llegue a quienes no están en el programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar que sea una política nacional al menos para la agricultura campesina Claudia Busio el programa de producción para el bienestar individual considero considero el bajo porcentaje de mujeres ejidatarias y comuneras y Carlos Vladimir Lozano nos dice en el caso de la CDMX ¿valdría la pena realizar estudios de caso por núcleos agrarios sobre cómo opera el programa Sembrando Vida en cada uno de ellos? claro bueno pues sí yo creo que lo que vendría sería eso tratar de reforzar el modelo agroecológico porque además tenemos muchos problemas ya ambientales y sociales o sea ya no da para más esta agricultura en muchos casos ¿no? en los suelos están muy degradados el fertilizante químico ya como necesidad indispensable yo no sé ustedes pero es frecuente que en el campo te digan no pues es que si no le echamos la tierra no da no da nada y luego los biofertilizantes pues se tardan ¿no? el problema de la agroecología además bueno eso debería decirlo también es que sí implica más trabajo implica más tiempo y pues hay que partir de que en muchos casos ya no tenemos agricultores de tiempo completo y agricultoras que hacen hacen otras cosas para sobrevivir ¿no? ese sería quizás el otro reto que regresaran a la agricultura pero bueno haciendo una reflexión crítica pues no se ha logrado la autosuficiencia alimentaria ni aminorar las las importaciones y esto tiene que ver con la otra cuestión que es efecto del cambio climático las sequías ¿no? ya como les comentaba son muchos años de sequías nos deberían llevar a voltear cómo están nuestros bosques cómo está el problema de la deforestación y bueno ahí sí también ya no me metí mucho a eso porque bosques es otro tema también da para otra ponencia pues se redujeron los montos de la CONAFOR los bosques muchos de ellos han caído en manos de la delincuencia organizada y ahí se carga el agua ¿no? pequeño detalle sí hay pocas ejidatarias y comuneras bueno supuestamente Producción para el Bienestar buscó que participaran pero hay pocas hay pocas en este libro que les comento escribieron sobre todo fíjense que lo que sí había mucho era técnicas funcionaba con técnica o agroecológico técnico social muchas de ellas eran mujeres Sembrando Vida tiene becarios de las cuales muchas son becarias de jóvenes construyendo el futuro y ahí fue interesante en la visita que hicimos a Puebla a varias de las becarias lo que expresaban es que que a ellas les abrió todo un campo posible de actividad de empleo de interés la agroecología ¿no? entonces también ahí se está se está sembrando una semilla ¿no? vamos a ver que que sigue pero en general son pocas tanto en Sembrando Vida como en Producción para el Bienestar claro que hay que estudiar más en el caso de la Ciudad de México en el caso de la Ciudad de México tenemos algo muy complejo con agricultores y con bosques ¿no? pero los dos programas incidieron tenemos un problema serio de agua que tiene que ver también con esto pero valdría la pena investigar más en detalle en general yo creo que los dos programas lo que sigue para nosotros como investigadores es tratar de avanzar en investigación regional comparativa ver las diferencias para valorar el éxito ¿no? Tenemos otra pregunta del compañero Peter Gerstein nos dice me parece que el problema del campo mexicano no son las grandes empresas son las grandes empresas agroalimentarias con un modelo agroindustrial brutal ¿cómo parar estas empresas? y nos comentan que se podría decir el nombre del libro otra vez también le solicitaríamos si nos lo podría compartir para un futuro alterno claro yo tengo la versión electrónica entiendo que ya está en red pero se los comparto con gusto se llama la agroecología como eje transformador en el campo mexicano y les digo que es interesante porque son experiencias a ras de tierra o sea es gente que estuvo trabajando de lo que está hablando ¿no? y son textos muy cortitos sobre sí Twitter pues tienes razón un problema muy serio son las agroalimentarias yo no sé si se van a lograr meter al orden no sé si recuerden la historia del etiquetado ¿no? para implementar ese etiquetado que no es el mejor parece los expertos en esto dicen que no es el mejor bueno las empresas montaron en pantera y luego luego amenazan sabemos que muchas no pagan impuestos este gobierno no les ha cobrado impuestos y en lo que a mí toca que he estudiado con un poco más de detalle bueno pues están atacadas por el decreto que prohíbe maíz transgénico y glifosato ya todos los recursos a su alcance y tienen mucha lana y tienen abogados y entonces están impugnando para seguir metiendo maíz transgénico a México para seguir vendiendo glifosato este año ya no sé además bueno es muy curioso porque la realidad demostró que no era cierto ¿no? nos espantaban con el petate del muerto de que sin glifosato se va a caer toda la producción va a ser un desastre pues no han ido disminuyendo este año ya llegan a cero las importaciones de glifosato y pues no se cayó la producción claro que hay otros herbicidas ¿no? que también son tóxicos eso también hay que decirlo ¿no? pero sí Peter pues tienes razón este es un reto es un reto porque son poderosísimas yo lo que observo no sé si ustedes es que como que están creciendo paralelamente o sea las experiencias sustentables los mercaditos sustentables locales orgánicos en fin van teniendo como un nicho construido en pequeño con muchos trabajos pero no le hacen ni cosquillas al consumo masivo de los supermercados aunque los supermercados ya también tienen sus sus estantes ¿no? de orgánico en donde también hay empresas grandes ¿no? entonces son cambios pues interesantes ¿no? nos comenta Víctor Hugo Torres Flores considero que el campo mexicano es la pobreza y la falta de ingresos y seguridad de salud estos indicadores no han cambiado durante varios años es ahí donde entran las empresas agroalimentarias y no hay soberanía económica alimentaria si tienes razón Víctor Hugo totalmente de acuerdo ahorita que andamos hasta acá que es frontera con Guatemala bueno pues de lo que impacta es que además de que es un basurero o sea todas las comunidades tiran la basura en la calle pero las basuras son de sabritas doritos marinelas refrescos o sea a cualquier lugar por alejado que usted distribuye y han hecho un cambio bastante nocivo en la alimentación de la gente si sería pues sería interesante ver cómo se puede contrapesar o aminorar eso ¿no? nos pregunta Shira Casilla Gaeta así es realmente los esfuerzos desde la economía social y solidaria y el comercio alternativo no sólo es insuficiente sino que está basado en trabajo no remunerado e invisible es decir al margen de todas formalidad laboral cierto cierto aunque bueno habría que fijarse un poco en las cooperativas ya con alguna tradición la Ciudad de México por ejemplo en el sur tiene muchas cooperativas de producción del amaranto el amaranto se ha ido colocando pero a mí por ejemplo me impresiona que en los supers ah pues ahora encuentras quinoa prefieren importar quinoa boliviana a vender amaranto mexicano ¿no? entonces pues sí sí producen en condiciones de desventaja y muchas veces con trabajo no remunerado con relaciones laborales precarias totalmente claro bueno agradecemos la participación de la doctora Yolanda tenemos un pequeño descanso de unos 15 minutos para continuar con la siguiente exposición de las compañeras de las doctoras y posteriormente llevar un cierre entre todos y todas entonces regresamos al 10 para las 12 y ahorita nos vemos bueno ya estamos de regreso entonces a continuación presentarán nuestras compañeras un trabajo en conjunto por parte de la doctora Itzed Hernández Lara socióloga egresada de la facultad de ciencias políticas y sociales de la universidad nacional autónoma de méxico y maestra en estudios regionales por el instituto de investigaciones doctor José María José Luis Mora es doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por el colegio de méxico sus líneas de investigación son movilidades laborales desde comunidades rurales migración vida familiar y relaciones de género y sociología de las emociones trabaja como profesora investigadora en la universidad autónoma del estado de méxico adscrita a la facultad de ciencias políticas sociales donde realiza investigaciones sobre la movilidad laboral y vida familiar en comunidades rurales del noreste del estado de méxico desde una perspectiva cualitativa y de género es integrante del sistema nacional de investigadores nivel 1 y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable de la secretaría de educación pública asimismo tenemos a la doctora Janet Vallejo Ramón Román doctora en geografía por la universidad nacional autónoma de méxico maestra en estudios regionales por el instituto de investigaciones doctor jose maría luis mora y licenciada en sociología por la universidad autónoma metropolitana unidad de esta palabra adscrita al centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social unidad de golfo desde 2017 ha incursionado en diferentes líneas de investigación de manera individual y colectiva con grupos académicos nacionales y extranjeros entre las que destaca cambios de uso de suelo y áreas naturales protegidas cambio climático agricultura y desarrollo sustentable sistemas productivos y desarrollo tecnológico en la ganadería lechera la nueva relación rural urbana relocalización productiva maquilas de confección y mercados de trabajo en 2014 obtuvo una beca postdoctoral en la universidad nacional autónoma de méxico para realizar una estancia de investigación en el instituto de investigaciones antropológicas y en 2018 obtuvo el premio beca mujer en las humanidades y las ciencias sociales por la academia mexicana de la ciencia forma parte del SNI nivel 1 y finalmente también tenemos en esta presentación a la doctora Estela Martínez Borrego es investigadora del instituto de investigaciones sociales de la UNAM adscrita al área de sociología agraria desde 1987 es doctora en ciencias sociales por la universidad de París Hanhon Sabor pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 2 a lo largo de su carrera académica ha desarrollado diferentes proyectos de manera individual y colectiva plasmados en alrededor de un centenar de productos académicos los cuales han abordado una amplia gama de líneas de investigaciones tales como estructuras agrarias movimientos sociales en el campo agricultura y desarrollo sustentable globalización sistemas productivos reorganización territorial y poblacional desarrollo tecnológico en la agricultura y actualmente está coordinando un trabajo sobre el programa Sembrando Vida y sus efectos en la organización productiva territorial y social en el sureste del país concretamente en localidades de Chapa Guerrero y Veracruz en el que participan sus dos colegas la doctora Itzel y la doctora Janet Vallejo bienvenidas adelante muchísimas gracias bueno en esta ocasión para optimizar el tiempo seré yo quien quien haga la exposición del trabajo es un trabajo en conjunto como bien se señala es un proyecto BAPIT que es coordinado por la doctora Estela Martínez Borrego y en el cual la doctora Janet Vallejo y su servidora trabaja como colaboradora externa voy a compartir pantalla y les pido sean tan amables me avisen si se puede ver por favor a ver un segundito la alcanzan la alcanzan a ver si se ve perfecto muchas gracias pues entonces sin más vamos a empezar le hemos titulado a este trabajo programa sembrando vida consideraciones sobre la política agrícola actual y sus efectos en la organización productiva territorial y social si bien es cierto que el proyecto también incluye otra entidad son cuatro entidades en el análisis estamos justamente en proceso de trabajo de campo y procesamiento de la información y de ir accediendo a la cuarta entidad por lo tanto en este momento vamos a hacer solamente una exposición de las consideraciones que tenemos en Veracruz Chiapas y Guerrero y como señaló nuestro moderador pues este es coordinado este trabajo por la doctora Estela Martínez y está la doctora Janet Vallejo y yo soy Excel Hernández Lara vamos a hacer una pequeña introducción a propósito del proyecto Sembrando Vida este programa como seguramente ya se discutió es parte de una política agrícola con un enfoque territorial que pone en el centro de su accionar o como población objetivo a los pequeños productores del campo y tiene entre sus metas lograr la autosuficiencia alimentaria en el que se otorgan apoyos económicos y en especie a las personas que participan como sembradoras en municipios que se encuentran con niveles de rezago social y en los que hay que inscribirse al programa con disponibilidad de 2.5 hectáreas para poderlas trabajar resulta interesante llamar la atención sobre el carácter productivo pero también hay un importante componente social que tiene el interés de impactar en la organización y en la vida comunitaria este programa busca incentivar sistemas productivos agroforestales que combina la producción de cultivos tradicionales con árboles frutales y maderales inició en 2019 disculpen en Campeche Chiapas Veracruz y Tabasco y posteriormente se impulsó hacia otros estados el año pasado se reportaba la presencia en 21 entidades distribuidas como ustedes pueden ver en el mapa los modelos productivos que se implementan en el programa pues son dos sistemas que se ponen en práctica en viveros y las unidades de producción asociadas a las comunidades de aprendizaje campesino las CACs las cuales ponen de relieve la importancia de los cultivos tradicionales básicos frutales y maderables tenemos como ustedes pueden observar el sistema agroforestal maderable el CIAF que son maderales frutales y agroforestales y el sistema de milpa intercalada entre árboles frutales el MIAF que es milpa con árboles frutales en su conjunto estos dos sistemas buscan mejorar la producción y productividad de los cultivos que son de importancia regional lograr la autosuficiencia alimentaria con la expectativa de poderlos comercializar los excedentes ahora bien en cuanto a los resultados me voy a ir muy rápido aquí ustedes pueden ver la cantidad de hectáreas o más de un millón de hectáreas en sistemas agroforestales en viveros y en parcelas una cantidad considerable de plantas en las unidades de producción más de un millón de árboles plantados al momento de esta información que obtuvimos el año pasado eran 447 mil 709 personas sembradoras en 21 estados del país que se reciben 6 mil pesos mensuales y 18 mil y 597 comunidades de aprendizaje campesino a propósito de las entidades de las que vamos a hablar el día de hoy Chiapas Veracruz y Guerrero se encuentran entre las 5 entidades con mayor número de CACs ¿cómo funciona este programa? es importante hacer una breve mención al funcionamiento respecto a la organización de las personas sembradoras y el acompañamiento técnico por una parte la Secretaría del Bienestar cuenta con un comité técnico y una subsecretaría de incursión productiva y desarrollo rural que a su vez incide o coordina digamos mandata es la instancia que tenemos aquí coordinadores es decir la Secretaría del Bienestar es la dependencia pues en la que están estas coordinaciones hay coordinaciones regionales y territoriales y de esas coordinaciones digamos que hacia abajo están los grupos de trabajo en las CACs en estos grupos de trabajo en estas CACs se involucra el trabajo de técnicas y técnicos que son productivos y sociales un comité directivo y personas sembradores en estas CACs se busca pues fortalecer los conocimientos por parte de las técnicas y técnicos hay una visita constante a las parcelas se busca integrar los aprendizajes con los conocimientos locales también se pretende fomentar la participación comunitaria y se pretende también colaborar con la estructura de autoridad local ya sea ejidal comunal y también pues proponer mejoras en el espacio público una serie de actividades de carácter social como ayudas económicas prestación de ciertos servicios organizarse para determinadas actividades que inciden en la vida social de las comunidades en cuanto a las CACs las CACs son concebidas están planeadas como espacios locales de aprendizaje en donde se promueve la participación colectiva y el trabajo comunitario una CAC se integra entre 20 y 21 personas sembradoras y cuenta con una estructura organizativa esto es importante porque esto ya está mandatado por llamarlo de alguna manera esto es lo que establecen los lineamientos del programa en el cual se cuenta con una mesa directiva se toman las decisiones por asamblea hay un secretario un tesorero una persona que funge como eso y las personas que integran la CAC participan en la toma de decisiones colectivas también están involucradas en las comisiones de trabajo por grupos es decir se asignan ciertas tareas si eres encargado de esta parte del vivero del Bocashi etc las comisiones funcionan se plantean acuerdos de cooperación se envían los planes de trabajo los reportes son muy constantes hay un seguimiento ahorita vamos a ir para allá hay un seguimiento muy importante de parte de las técnicas técnicos a propósito del trabajo que se desempeña en las CAC y hay una serie de directrices desde luego que orientan esto y hay cargos y responsabilidades porque se establecen objetivos es decir en estas comunidades de aprendizaje campesino están conformadas hay una división del trabajo pero adicionalmente hay una serie de metas de carácter productivo y social que deben de ser cumplidas y reportadas el trabajo es colectivo como ya lo señalaba organizado por grupos de trabajo en donde estos aprendizajes pues se van poniendo en práctica hay viveros que son comunitarios y hay biofábricas en las que se pues se hacen los compuestos el abono fomento sustancias y preparaciones orgánicas para controlar las plagas y son aplicados productos como el bokashi el caldo sulfocalcico la lombricomposta y el orin estas son unas fotos que tomamos en trabajo de campo en Mochitlán ahora bien dicho lo anterior de manera muy general vamos a permitirnos hablar de las experiencias que hemos encontrado en trabajo de campo en Veracruz Chiapas y Guerrero que derivan específicamente del proyecto financiado por la UNAM el proyecto PAPID que es del cual es coordinadora la doctora Estela Martínez Barrera y que este borrego disculpen y que bueno va a sobre pensar en qué efectos ha tenido el proyecto en la organización productiva territorial y social en localidades rurales de cuatro entidades con una primera instancia hemos realizado una información hemos realizado una indagatoria de carácter documental sobre producción de las entidades qué es lo que dicen los números a propósito de qué tanto se produce también hemos entrevistado a coordinadores regionales coordinadores de las entidades de Veracruz Chiapas y Guerrero y en trabajo de campo ya hemos hecho trabajo de campo en las tres entidades en las CAGS en los municipios en Veracruz en los municipios de Perote Villaldama Alto Tonga Puente Nacional y Paso de Ovejas en el caso de Chiapas en Acocayagua y en Guerrero en el municipio de Mochitlán en esas incursiones a campo hemos aplicado un cuestionario a personas sembradoras este cuestionario tiene la intención de conocer por un lado cómo es la composición del hogar las formas de adquisición de la tierra cómo se distribuye el trabajo no solamente en la CAGS sino también a nivel familiar el ciclo de vida familiar la edad el sexo de las personas que son sembradoras y algunas consideraciones generales también hemos realizado entrevistas grupales en las CAGS hemos tenido la fortuna de que hemos sido recibidas y pues la gente está allí en grupo y hemos podido tener intercambios en las CAGS estas entrevistas grupales fueron en Guerrero y en Veracruz y también entrevistas a personas sembradoras en las cuales pues además de preguntarles o sea o más bien no preguntamos sobre la composición del hogar sino empezamos a preguntar pues qué tan fácil tan difícil fue incorporarse al programa cómo ven el seguimiento de los técnicos cuál es su apreciación respecto al apoyo etcétera también participamos en un encuentro de experiencias organizado por la técnica en Lagunillas en Mochitlán y acudimos recientemente en febrero de este año al foro de resultados en Veracruz y bueno entonces digamos que las consideraciones que tenemos a propósito de las entidades derivan del trabajo de campo que hemos realizado entre 2023 dos mil sí dos mil veintidós no fue dos mil veintitrés disculpen dos mil veintitrés a la fecha entonces bueno en Chiapas y Veracruz cabe señalar que el programa está desde el inicio en dos mil diecinueve y en Guerrero se incorpora al año siguiente esta parte es importante colegas porque si bien el programa ingresa en dos mil diecinueve a las entidades eso no quiere decir que haya ingresado digamos de manera pareja en todas las regiones conforme se fue avanzando en el programa se fueron incorporando algunas CACs entonces eso que quiere decir que hay CACs con distintos tiempos de existencia incluso en una misma entidad vale la pena señalar que estamos frente a cuatro entidades con importantes diferencias regionales vean ustedes como Veracruz Chiapas y Guerrero cuentan con regiones diferentes y entonces esto genera que la producción en las CACs pues no sea homogénea justamente por estas diferencias regionales y también sociales solamente por poner un ejemplo en términos de producción en Chiapas y Guerrero bueno aquí está las siembras de mayor importancia por categoría entre dos mil diecinueve y dos mil veintitrés y pues van cambiando los tipos de cultivo y desde luego la cantidad en todo caso vale la pena señalar que estamos hablando bueno de diversos cultivos que ya están presentes en las CACs en ambas entidades ahora bien pensando por ejemplo en un ejemplo en Veracruz en términos productivos pues estas diferencias regionales se notan las CACs con mejores resultados se ubican en zonas con menor altura y clima promedio entre veinte y veintiséis grados por otra parte la parte serrana como Perote Alto Tonga y Villa Aldama tienen mayores dificultades para las metas productivas porque en el Perote en ciertas zonas las temperaturas mínimas son de hasta menos trece grados y entonces bueno con todo la gente busca mantener la meta de las dos mil quinientas plantas que se solicita en el programa con alternativas como el maguey y el nopal y en algunos casos bueno pues el registro de sembradores llega hasta a veces a cinco mil plantas esta variación climática y la disposición de agua ese es un tema la disposición de agua es un tema recurrente las zonas serranas han experimentado en los últimos años pues unas sequías mucho más prolongadas que inciden directa y negativamente en la producción en el caso por ejemplo de Puente Nacional y Paso de Ovejas nuevamente en Veracruz pues se han promovido la organización de cooperativas en este proceso de las cooperativas se ha contado con el apoyo de la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Economía Social y mientras que en otras CACs como en Perote y Villaldama los procesos han sido por iniciativa de los sembradores y por el empuje de los técnicos es decir la organización de cooperativas el avance digamos ¿no? además del trabajo que se hace en la CAC el avance en las cooperativas bueno ha sido también diferente ¿no? en algunos casos se cuenta con el apoyo de dependencias mientras que en el otro pues han sido más iniciativas y organización de los sembradores pero en todo caso hay que señalar que hay un empuje importante resultado del trabajo que se desarrolla en estas en estas CACs en el caso de Veracruz también que es un poco en donde quisimos poner el foco en el foro de resultados de febrero se destacó el caso de Lule la vainilla y el achiote en donde se lograron instalar cooperativas y se han llevado interesantes procesos de comercialización que vale la pena señalar no sin dificultades ahora bien esto es cuanto a las diferencias en términos productivos sin embargo en el trabajo de campo que hemos realizado hemos encontrado elementos comunes que están muy vinculados a la forma de organización del trabajo por el carácter productivo del programa se establecen una serie de metas que se deben de cumplir y esto es distinto de las dinámicas asistencialistas de otros programas cabe señalar que en un principio y esto si no los han referido en campo hubo que vencer desconfianza al programa era un programa nuevo en algunos casos el papel de quienes se incorporaron como técnicas y técnicos y que ya habían tenido trabajo previo en la región fue un factor importante para que la gente se incorporara y confiara en el programa conforme fue avanzando la gente se fue como en palabras que hemos escuchado en campo se fue convenciendo y fue mostrando interés en incorporarse para lograr las 2.5 hectáreas allí hemos visto que en el caso particularmente de Guerrero ha habido la posibilidad de llegar a distintos arreglos es decir hay gente que desde luego no alcanza a tener las 2.5 hectáreas propias y se hicieron una serie de arreglos con parientes familia etcétera para poder reunir las 2.5 hectáreas y poder participar en el programa e incorporarse en el programa hay una importante centralidad del trabajo que en este caso y lo que hemos visto no solo involucra a la persona sembradora es decir a la persona que recibe el apoyo no se atomiza ahí sino hay una importante incorporación de la mano de obra familiar que esto no es ninguna novedad en el caso del trabajo del campo pero vale la pena señalar que el hecho de que recibas un dinero tú como sembrador como sembradora no atomiza tu trabajo es un trabajo que incorpora también a integrantes de tu familia hay que señalar que hay un seguimiento estricto por parte de técnicas y técnicos que en los casos que hemos podido documentar hay un fuerte compromiso por parte de estas personas de técnicas técnicos por tener el seguimiento y por estar pendientes de sus CACs y desde luego hay importantes procesos de aprendizaje aquí vemos una fotografía en el encuentro de experiencias la técnica pues les está explicando un procedimiento y la gente va tomando notas la graban en su celular ven como se replican en los intercambios de experiencias hay un intercambio de saberes de prácticas no está exento esto del ensayo y el error entonces se juntan la gente hay un digamos una CAC anfitriona que recibe a otras van haciendo un intercambio de cómo han sido sus experiencias que han producido cómo lo han logrado se hacen visitas digamos a los viveros y ahí se les enseña su bokashi cómo hicieron para la lombricomposta se van haciendo preguntas etcétera cabe señalar que en cada CAC también hay acuerdos sobre la división y organización del trabajo como les señalaba hace un momento pues se divide el trabajo entre quienes se encargan de vivero la biofábrica etcétera y hay un fuerte componente y se lleva a cabo la práctica del modelo agroecológico y bueno desde luego hay cultivos que destacan porque pues son parte de la cultura agrícola y alimentaria de las regiones para su consumo y su venta y son los que tienen un mayor incentivo para ser producidos en cuanto a la vida comunitaria y a los hogares las CACs también o las personas que integran las CACs también deben de realizar actividades de incidencia comunitaria que tiene el interés de reconstruir el tejido social y en campo hemos identificado actividades de diverso tipo desde festivales para el día del niño y la niña instalaron unos lavaderos en una zona donde había agua promovieron cursos de primeros auxilios etcétera o sea si hay como un interés de generar cohesión social en un intercambio por ejemplo de experiencias al que acudimos había una persona que había tenido lamentablemente el deceso de alguien cercano y entre las CACs se organizaron para hacer una cooperación y entregarse a la persona que había sufrido la pérdida y bueno estas actividades también dependen en gran medida de las actividades planeadas por el equipo técnico y desde luego de la iniciativa de las personas sembradoras y como les señalaba hay intercambios de experiencias entonces a partir de estas organizaciones de estos intercambios etcétera se van construyendo redes entre las CACs aquí en la fotografía son personas que pertenecen a diversas CACs también hemos visto en el caso de Chiapas se ha documentado la instalación de mercaditos comunitarios que son espacios de compra y venta dentro de la misma comunidad también esto es interesante hemos tenido reportes de un retorno al campo de algunas personas que se fueron integrando al programa y para otros ha sido un motivo para no salir a trabajar fuera de sus comunidades aunque siguen siendo minoría si hay una participación de las mujeres si bien no se logra romper de manera el orden de género patriarcal de manera total si es importante señalar que la titularidad del apoyo hace que el trabajo de las mujeres ya no sea necesariamente visto como una ayuda como casi siempre se ha manifestado ahora ellas son las titulares del apoyo en los CACs que nosotros hemos visitado pues es un porcentaje de más o menos 25-22% de mujeres que están involucradas en las CACs pero al hablar con ellas yo les preguntábamos en algún momento ¿cómo se siente usted siendo mujer trabajando aquí? dice bueno es que las mujeres también podemos hay también procesos de reorganización familiar centrada en el trabajo en la parcela porque obviamente hay que cumplir con las metas entonces se involucra no es que como les señalaba hace un momento el trabajo familiar en la parcela siempre ha existido pero aquí se reorganiza un poco pensando en las metas en cómo podemos mejorar etcétera hay un reconocimiento del trabajo de mujeres jóvenes hemos encontrado personas adultas mayores como sembradoras y sembradores de los CACs e incluso procesos de contratación de mano de obra local para mantener la producción cabe señalar que aquí sí por el fuerte seguimiento que hay no es que yo sea la beneficiaria y alguien me sustituya pero se les permite en las CACs que hemos visitado por causas de fuerza mayor pues que en un momento una persona una vez al mes te pueda sustituir ¿qué es lo que vemos de aciertos en el programa? bueno en primera instancia colocar al territorio la alimentación sostenible y la autosuficiencia nutricional como un eje de política pública para conservar la biodiversidad y sobre todo la generación de alternativas económicas en el campo también vemos un incremento de los ingresos monetarios de los hogares por el apoyo que se da mensualmente eso lo preguntamos siempre y cabe señalar que el apoyo nunca ha faltado llegamos preguntando ¿hay alguna vez ha faltado o se ha retrasado? no y eso es un incentivo desde luego y que de manera indirecta también además habitantes por la dispersión de estos recursos vía el consumo local hay una búsqueda por incrementar y mejorar la producción de alimentos básicos maderables a través de estos binomios de prácticas tradicionales y conocimientos técnicos que se espera se traduzcan en el mediano y largo plazo en aumento de ingreso económico bienestar social y una mayor armonía entre producción y preservación del entorno y la sustentabilidad ambiental y bueno este reconocimiento de que es importante subsidiar la transición agroecológica notamos también un interés por la recomposición del tejido social a través de fortalecimiento no es que no exista pero se fortalece el sentido de comunidad el rescate de valores tales como la reciprocidad la solidaridad y el trabajo comunitario una intención explícita de incorporar a las mujeres y promover el reconocimiento de su trabajo ahora bien en cuanto al reto a los retos que enfrenta el programa bueno a partir de las experiencias que hemos tenido en campo y la revisión que hemos hecho pues consideramos importante generar mecanismos e infraestructura para la comercialización de la producción agrícola en los mercados locales regionales y nacionales esto con miras a lograr en el largo plazo la autonomía económica de las CACs en el caso por ejemplo de Chiapas vemos que no se han roto canales de comercio basados en el el acaparamiento y el coyotaje las empresas transnacionales siguen teniendo mucha influencia en control y precios de cultivos que son de importancia como el café y el cacao también será necesario invertir en infraestructura y obras de captación hídrica en aquellas regiones donde hace falta el tema del agua es un temazo y bueno para ir cerrando lograr el sostenimiento y la extensión de los aprendizajes adquiridos por las personas sembradoras y consideramos la formación e impulso de liderazgos al momento es notable que vemos cierta dependencia respecto al trabajo de las y los técnicos que es el seguimiento de a ver siempre están puntuales de cuánto produciste etcétera o sea hay una supervisión por parte de los técnicos y las técnicas será necesario ya ir fortaleciendo estos liderazgos y el sostenimiento de estos aprendizajes bajo la idea del combate a la pobreza bueno valdría la pena pensar en cómo se incorporan a otros sujetos rurales en condiciones de vulnerabilidad que no necesariamente llegan a tener estas 2.5 hectáreas pensábamos por ejemplo en las personas jornaleras que enfrentan duras condiciones de trabajo fuera de sus comunidades ver la manera en que también puedan ser beneficiadas por este tipo de programa por el programa disculpen y bueno para ir cerrando consideramos necesario la continuación del programa ya que los ingresos que se perciben a través de él no son un recurso individual productivo sino que tiene una importancia consideramos central en términos de la reproducción socioeconómica de los hogares su dinámica organizativa y para la regeneración del tejido social en las comunidades rurales que participan en él y esto sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias muy interesante su presentación y es complementaria a todo lo que han venido exponiendo los ponentes tanto Armando como Yolanda aquí en el chat tenemos un comentario y una pregunta Itzel una pregunta en la Sierra Madre de Chiapas ¿qué cultivos se han promovido a través de este programa Sembrando Vida? ahorita todavía no llegan otros pero yo preguntaría en el aspecto de la relación con las mujeres es interesante lo que planteas y al final también la conclusión que están teniendo en estas diferentes experiencias de Sembrando Vida que hay una reconstrucción o esa reintegración del tejido social y esta nueva articulación o regresar esta parte de la comunidad pero en verdad si está ocurriendo este cambio de las relaciones entre productores y mujeres o sigue permeando un poco más todavía esta situación de roles de género ya que acá en Tenosique pues vemos que más bien es una estrategia que tienen las mujeres de obtener un recurso sin embargo no se rompe esa relación sigue teniendo una división muy marcada entre hombres y mujeres también yo les quería comentar respecto qué pasa con los jóvenes en la integración de este programa de Sembrando Vida acá nos encontramos mucha gente mayor no sé si en aquellos otros estados se encuentran jóvenes integrándose o no y qué edad predomina ahí llegó otro comentario nos menciona la doctora Evelia felicitaciones al grupo de trabajo quienes deciden lo que se va a cultivar después Camila Monroy nos pregunta Itzel una pregunta ¿ha observado identificada alguna diferencia o áreas de manejo del programa? adelante doctora su micrófono aquí en la ronda de preguntas y respuestas pues como equipo de investigación vamos a contestar de manera colectiva doctora ¿quiere usted comentar algo? pero su su micrófono perdón ahí voy sí sí bueno es que esto de la tecnología ya vemos ciertas generaciones que no se nos da tan fácil pero bueno primero que nada buenas tardes a todos y todas muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y bueno yo quisiera comentar sobre la pregunta de Chiapas que en realidad nosotros la región que hemos trabajado en la de Soconusco en Chiapas el programa Sembrando Vida tiene presencia en 13 de las 15 regiones que forman el Estado excepto en la Frailesca y los Llanos y esto más que nada por que las comunidades no se vieron proclives a aceptar el programa en estas regiones porque el programa se instaura en donde las comunidades lo aceptan a través ya sea de la Asamblea Ejidal de la Asamblea de Bienes Comunales es decir la Asamblea es el principal la principal representante como autoridad en tanto en ejidos como en comunidades y es por la aceptación de ellos que se instauró el programa en las diferentes comunidades y ejidos tanto en Chiapas como en general en todo el territorio nacional en donde tiene aceptación el programa en Chiapas son 70 municipios los que están integrados al programa con 3.650 localidades y cubren el 221.500 hectáreas aproximadamente y existen 3.341 comunidades de aprendizaje campesino nosotros solo estamos trabajando en la región del Soconusco que significa el 15.2% de todo el territorio que está inscrito en el programa Sembrando Vida el más importante el territorio más importante es el Valacandona que tiene 20.5% de hectáreas y la región Maya que tiene 14.7% de las hectáreas que participan en el programa en general en la en la región son diferentes bueno más bien en todo Chiapas son diferentes cultivos ya lo presentaba Excel las siembras de mayor importancia por categoría de cultivo son agroindustrial 16 tipos de cultivo especias 9 tipos forestales 198 frutales 93 y transitorios 6 tipos de cultivo en la parte específica de Acacoyagua que es donde nosotros hemos trabajado los cultivos que se manejan a través del modelo productivo de SIAF son mamé plátano café cacao más árboles maderables y por el MIAF son maíz frijol calabazas chayotes hierbamora y piña aquí es importante comentar yo creo que quizá lo debimos haber comentado desde un inicio que el acceder a las comunidades acceder a las CACs es decir en general realizar el trabajo de campo ha sido dificilísimo porque no nos permitían la entrada tuvimos que pasar por todo un proceso de petición de permiso ante la Secretaría del Bienestar y en concreto ante el programa Sembrando Vida para que se nos permitiera entrar a hacer el trabajo de campo en las comunidades y sobre todo en las CAC que era lo que nos interesaba visitar directamente las CAC participar en los trabajos y entrevistar tanto a coordinadores territoriales como a los técnicos tanto agrónomos y agrónomas como a las técnicas sociales para poder realizar nuestro trabajo creo que yo ahí lo dejaría ¿Quieres comentar algo Jan? Sí bueno con la otra pregunta que decían de sobre quiénes deciden ¿no? quiénes deciden lo que se va a cultivar también depende mucho como de las CAC en un principio sí se les dijo o sea los técnicos hacían la propuesta de lo que se iba a sembrar incluso llevaban las semillas o sea como como que fue esta primera parte dolorosa de la curva de aprendizaje dolorosa para los y las productoras los sembradores pero posteriormente fue como realmente o en las CAC que tuvimos oportunidad de de visitar de trabajar de hacer el trabajo de campo sí se han recuperado semillas nativas o productos o cultivos nativos porque tenían mejor aceptación ¿no? o sea mejor condiciones de de suelo y semillas mucho más resistentes entonces eso sí fue cambiando con el tiempo sobre todo para las las CAC que se incorporaron al principio entonces sí ha ido una incorporación sí ha habido como una incorporación de de cultivos ¿no? que han resultado por ejemplo en el caso de paso de ovejas solo se sembraba en su mayoría tamarindo un poco de frijol ¿no? de algunos cereales y ahora tienen más de 25 frutales ¿no? o sea una cantidad impresionante que me decían bueno nosotros compramos refresco o sea porque queremos porque fruta hay piña jamaica carambolo este o sea una cantidad de frutas ¿no? que también lo permite el clima en el caso por ejemplo de de perote de lo que mencionaba itzel pues no ahí sí la verdad es que es súper reducido los cultivos que se pueden dar en el en el con esa con esa altura con esas condiciones entonces ahí lo que se siembra solo es en frutales son tres pera durazno y manzana y ya es todo ¿no? entonces ¿cómo completan la 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 siembra? pues ahí les permitieron un poco viendo como estas condiciones y creo que es algo muy importante que hay que reflexionar que tiene que ver con una pregunta por ahí que dicen de cómo o sea cómo se puede mejorar pues es que las metas no pueden ser para todos iguales o sea era tenía tiene uno que ver regionalmente y entender todas estas variables que inciden en la producción y tiene que ver mucho con lo que nosotros decimos y bueno próximamente se publicará que tiene que ver con el trabajo de los técnicos ¿no? con esta flexibilidad y esta buena estas buenas intenciones que pueda haber y el vínculo que se establecen entre los sembradores y los técnicos que pueden ser flexibles a estas pues a estas metas ¿no? en el caso de Perote no se podía completar la meta de las 2.500 plantas con frutales entonces lo que se hizo fue una pues se flexibilizó el modelo y en vez de milpa ¿no? por ejemplo de milpa intercalada con árboles frutales en algunas CACs lo que se implementó fue papa intercalada con árboles frutales ¿no? entonces se incorpora el conocimiento que tienen en la región y en vez de milpa se siembra papa y la papa obviamente sí se puede dar en estas regiones ¿no? entonces igual lo mismo para frutales como no se no se puede sostener una siembra de frutales se incorpora maguey y nopal y se les contempla también como una meta y ahora pues digo les ha costado mucho trabajo pero también incorporaron ajo ¿no? entonces sí hay como esta retroalimentación entre los sembradores y los técnicos pero si no hay eso pues no funciona ¿no? o sea también hubo casos de CACs que hemos visitado en donde pues el técnico como que no no tiene la misma el mismo compromiso ¿no? o sea no tiene como el mismo trabajo con las CACs es mucho más difícil el avance ¿no? bueno yo lo dejaría por ahí a propósito del tema de mujeres sí hay como un interés de incentivar la participación de las mujeres específico ¿no? incluso revisando el material del programa hablan de promover la feminización del campo ¿no? esto no escapa desde luego a una serie de estereotipos a propósito de que las mujeres son más aptas entonces para llevar las cosas bien para hacerlas correctamente etcétera sin embargo pues no todo es blanco no todo es negro el hecho de fomentar la participación de las mujeres desde lo que hemos alcanzado a ver es que la titularidad del apoyo sí las posiciona la posibilidad de ser por ejemplo presidentas secretarias el incorporarlas a las tomas de decisiones es muy importante eso por un lado por otro lado desde luego no no como lo señalaba no se rompe totalmente el orden de género patriarcal porque muchas veces también están enfrentadas a dobles jornadas esto es cumplen en la CAC para apoyar las metas que pide el programa y tienen que en el trabajo doméstico en el hogar pues nadie la sustituye sin embargo dado la importancia que tiene el subsidio que pues es bastante apreciado ¿no? en términos de bueno yo no tengo que salir a trabajar fuera en un empleo precario mal pagado lo que hago es o sea permanecer con este apoyo pues me viene bien estaba recientemente revisando una entrevista de una señora que nos decía bueno yo mi casa como quiera la dejo porque aquí lo importante es cumplir las metas del programa ¿no? entonces como quien dice lo que deja y ahorita es eso no las exime pues de estas responsabilidades desde luego procesos patriarcales no se logran erradicar con un solo programa vivimos en un orden social de género que nos atraviesa y pues es todavía difícil y eso yo lo digo en distintos espacios pues si en las mismas universidades cuesta erradicar los procesos de sexismo de violencia de género bueno pedirle no lo estabas pidiendo desde luego Francisco pero me refiero hay que pensar que en este programa de carácter productivo pues esta incorporación va rindiendo frutos no las exime insisto de las dobles jornadas como de estas responsabilidades no está exento tampoco de pensar ay las mujeres son las más responsables pero si creo que promover la participación de las mujeres es muy importante las puede posicionar incluso hubo unas que en algún momento no todas pero hubo unas que nos comentaban bueno es que yo pensé eso si lo vimos en ciertos momentos yo pensé que el programa era me inscribo y ya recibo el apoyo y de repente pum hay que trabajar y hay que estar ahí y no se puede faltar y hay revisión etcétera entonces las involucran en una dinámica de trabajo diferente de hecho una cosa que hemos reportado es que ha habido poca deserción de las CACs no es que no haya existido pero realmente poca la gente es muy comprometida en el trabajo y a propósito había otra pregunta por aquí a propósito del papel de la participación del Estado si esto podría reforzar el paternalismo justamente una de las reflexiones y estamos todavía en ciernes colegas o sea estamos en el proceso de análisis todavía como bien señalaba la doctora Estela nos costó tanto trabajo entrar a campo que ahorita estamos pues todavía en ese proceso y en ese sentido pues una de las cosas que hemos visto es que hay que fortalecer justamente estos liderazgos dentro de las CACs para no depender de la presencia todo el tiempo de los técnicos lograr que este programa sea autosuficiente y entonces evitar este peso digamos del Estado sin embargo si es el mantenimiento del apoyo si lo consideramos fundamental que siga porque es realmente un incentivo adelante doctora no sé si quiere decir algo sí yo sobre esta cuestión del paternalismo estatal yo quisiera comentar que una de las cuestiones fundamentales del programa es que no tiene nada que ver con organizaciones ni de tipo político ni ONGs ni organizaciones sociales sino que los apoyos se dan directamente a los productores y esto es bien importante porque reduce la posibilidad de que se creen este tipo de paternalismos hacia el Estado porque o hacia algunas organizaciones porque los productores los sembradores y sembradoras tienen la posibilidad en sus CACs de tomar las decisiones que más les convengan si a través de una participación colectiva también ellos pueden en un momento dado imponer las cuestiones que más necesiten para llevar a cabo el programa en ese sentido es bien importante también recalcar el objetivo territorial el aspecto territorial que tiene el programa en donde hay flexibilidad para que sembradores y sembradoras puedan en un momento dado determinar qué es lo mejor para sembrar cómo comercializar etcétera entonces si bien el Estado es el que aporta los dineros son los sembradores y sembradoras los que deciden cómo llevarlo a cabo y entonces hay una cierta autonomía de los productores que hacen que esta relación no se vea paternalista ni mucho menos hacia el apoyo a un partido político de hecho en las reuniones de trabajo en las asambleas en los intercambios lo que vimos fue que jamás se trataba ningún tema político si alguien trataba de llevar algún tema de este tipo inmediatamente se le decía que no que ahí se iba a ver la cuestión de las CAC y ya y entonces también hay una importante función social de las CAC que es el recomponer el tejido social a través de actividades de servicio social las cuales se hacen en nombre de las CAC y de los sembradores y sembradoras no en nombre del Estado para nada ni del gobierno en turno nada eso es las sembradoras los sembradores los que realizan esas funciones que benefician a toda la comunidad entonces esto de sembrando envidias hasta cierto punto es cierto porque bueno muchos no se inscribieron porque pensaron que era un programa más de gobierno en donde nada más llegaba la gente a decirles que se inscribieran después no llegaba el apoyo después llegaba tarde etcétera entonces si en las comunidades logramos platicar con gente que estaba arrepentida de no haberse inscrito y de que estaban esperando que por favor se volviera a abrir la inscripción para crear más CAC porque la gente quiere participar pero no hay cuestiones políticas corporativismos ni mucho menos cuando esto se presenta generalmente las sembradoras y sembradores lo rechazan es todo ok muchas gracias ya tenemos toda una serie de preguntas que creo que ya también ustedes han comenzado a leer pero las voy a para que las tengamos todos Beatriz Cavalotti muy interesante felicitaciones Carlos Vladimir Gonzano Castañeda en las comunidades absolutamente necesaria la participación del estado que era lo que venían comentando dentro de la propia de la propiedad social de la tierra esto no puede reforzar un paternalismo estatal que mediante los programas sociales encubra su intervención en ejidos y comunidades Magali Albor buenas tardes quisiera saber cómo puede integrarse campesinos con productos alimentarios regionales que el ingreso a estos programas no le implica un cambio de cultivo o cambio de proceso productivo y si es posible ayudar a certificación de sus productos mi pregunta va en función de cultivos de aguautle y algas pirulina con producción artesanal Claudia Busio cómo puede el programa incorporar a los jornaleros agrícolas y qué mecanismos políticos o jurídicos serían necesarios para que los jornaleros agrícolas sean beneficiarios directas los jornaleros agrícolas son quienes salen de sus comunidades a trabajar en los campos de las empresas agroindustriales por ello su relevancia Lucía Carmen Vázquez Ruiz gracias por compartir la ponencia cómo ha sido la participación de las mujeres en el programa y qué obstáculos se enfrenta gracias doctor Juan Luis Hernández Pérez felicitaciones al equipo de investigación muy oportuna su investigación y hallazgos saludos Bárbara Meléndez Sánchez qué opina de la feminización del trabajo y precarización las mujeres que reciben el recurso si están en iguales condiciones o dependen de una capacidad productiva es decir sobre el recurso que intervienen qué tanta competencia justa si es que se puede decir así ahí después de que tienen la producción para su venta en el caso de las mujeres adelante bueno algunas me parece que ya bueno ya se respondieron me gustaría atenderla la parte de de cómo bueno hay una pregunta de Claudia de cómo el programa puede incorporar a los jornaleros agrícolas es un asunto que incluso se mencionó ya en las otras ponencias creo que sí es un tema importante de una población que es que ha sido poco atendida no sabemos qué vaya a pasar o sea en realidad desde que se abrieron los CACs justo lo que decís el como no hubo tanta deserción tampoco se abrieron más CACs o sea ahorita ya estamos en la recta final hay un poco de bueno más bien hay mucha incertidumbre en las CACs no saben qué va a pasar de hecho por ejemplo en el caso de Veracruz en algunas CACs solo ya está funcionando con un ya no funciona el el binomio sino ya solo está un técnico o sea ahorita estamos como en esta etapa si va a haber un sembrando vida 2.0 si se van a incorporar más este más sembrado eso no lo sabemos la propuesta bueno ahí se escucha que hay como la idea de las CACs más como que se desarrollan un poquito más que tienen ya producción para comercializar que ya han pensado en estos canales de valor agregado de crear el valor agregado a sus productos aparte del asociativismo pero en realidad no sabemos qué va a pasar no sabríamos si se ha detectado o sea por ejemplo en el caso de Perote hay mucho jornalero que baja el Valle Perote a la producción de papa entonces lo que hicieron estas personas como para incorporarse fue juntar sus dos hectáreas y media eso sí creo que creo que también vale la pena rescatar que en un principio y les insisto en esta parte de los técnicos que eran los quienes registraban quienes inscribían al programa en algunos casos sí dijeron son dos hectáreas y media casi juntas y tiene que ser de un mismo propietario y en otros casos no la mayoría hubo esta flexibilidad en donde una persona iba con el comisario y bueno yo tengo media hectárea por acá una hectárea por allá una media hectárea que me van a prestar otra que me van a rentar y juntaban sus dos hectáreas y media entonces en Perote fue un caso así o sea la gente hay gente que sí tenía las dos hectáreas y media otros jornaleros y se les prestaron la tierra se les prestó la tierra para entrar al programa y efectivamente ya no tienen que bajar al Valle de Perote como jornaleros entonces sí eso es como muy pues sí de alguna manera es muy esperanzador para ellos y aunque digo pues es prestar la tierra pero bueno en este momento no sabemos cómo se podrían incorporar o qué va a pasar con el programa nosotros pensamos que tiene que seguir y que tiene que incorporar a lo mejor a más sembradores o sea que más CACs o sea pero porque creemos que los resultados han sido bastante positivos pero no sabemos en qué va yo también agregaría que bueno diversos programas tiene varias áreas de oportunidad tiene como nosotros hemos encontrado justamente el tema de la comercialización en primera instancia como un tema difícil en el cual bueno también hay que hay que recordar que el nivel de consolidación o de avance de las CACs es diferente no todas han llegado ya a estos procesos de comercialización como el caso de la chiote el caso de la vainilla el ule que ya están en procesos mucho más avanzados que la gente se logró organizar el proceso de organización es muy importante porque en el caso de las experiencias que escuchamos en el foro de Veracruz bueno decían entre todos juntamos nuestro apoyo y compramos tal cosa y entonces esto sirve para incrementar el precio etcétera bueno eso da cuenta de la forma de organización de la CAC el espacio las diferencias regionales etcétera y en ellas en estas que están más consolidadas pues si el tema de la comercialización y el tema de la certificación pues si es una cosa son obstáculos a vencer como decíamos y como insistiría yo pues no es homogéneo pues el avance de todas hay otros espacios en los cuales pues hay grados ya de autosuficiencia están satisfechas satisfechos con el proceso de tener los árboles frutales maderables incluso hay gente que en algún momento nos dijo bueno no sabemos porque eso sí la incertidumbre de continuar o no está muy presente sobre todo en estos últimos momentos meses pero te dicen bueno pero lo que hemos aprendido es muy valioso esta forma en la que nos hemos organizado sabemos que ya podemos hacer esto que ya podemos hacer aquello entonces bueno es como muy muy homogéneo sin embargo ya para CACs mucho más avanzadas la comercialización y la certificación eso también requerirá desde luego no sólo del trabajo de quienes integran las CACs sino también de otros apoyos como en el caso de Veracruz que intervino esta secretaría para apoyar la comercialización y tejer redes hacer vínculos convenios para procesos de certificación etcétera entonces bueno si es si es como una cuestión que se tiene que atender ver la manera en incorporar a más sujetos si pensamos que tiene el interés de combatir el rezago social el hambre promover la autosuficiencia bueno ver de qué manera otras personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad de los ámbitos rurales se pueden incorporar a este programa ¿no? y incluso hace un momento preguntaban algo a propósito de los jóvenes ¿no? este en las CACs hemos visto gente de diversas edades ¿no? o sea de verdad sembradores de 22 años ¿no? sembradoras de 25 y personas adultas mayores sembradoras nuestra base de datos es del cuestionario que hacemos lo estamos procesando en una base de datos y bueno hemos encontrado gente de 60 y tantos años como sembradoras como sembrador es un sembrador pero en el caso particularmente de los jóvenes y las jóvenes encontramos por ejemplo en el caso de quienes fueron becarios y becarias eran incluso hijos e hijas de sembradores y sembradoras que habían terminado el bachillerato inmediatamente se pudieron incorporar al programa hicieron un acompañamiento muy importante en la primera parte del programa porque como les comentaba hay que entregar reportes en el intercambio de experiencias se ponían su powerpoint se ponía un cañón y colocaban su powerpoint explicaban y en un primer momento las becarias y los becarios les apoyaron mucho a esa parte ese programa era de jóvenes el de jóvenes con su bien el futuro exacto posteriormente ya no estuvo la participación de quienes están de becarias y becarios pero sí notamos además que en estos procesos de aprendizaje y participación niñas niños jóvenes gente se va incorporando este cuidado y están pendientes en algún momento estuvimos en una casa nos estábamos comiendo unas naranjas y los niños iban seleccionando te explicaban no mire es que voy a apartar esto voy a hacer esto porque bueno llevan como cierto cierto nivel de aprendizaje entonces bueno todavía no tenemos nada publicado respecto al programa estamos en ciernes estamos todavía en análisis y procesamiento pero pronto tendremos la posibilidad de sacar a la luz y bueno la feminización del trabajo yo con eso ya cierro perdónenme si las mujeres que reciben el recurso en teoría deben de estar en igualdad de condiciones pero como les decía los roles y estereotipos de género todavía están como muy presentes por ejemplo en algunos CACs nos decían bueno es que a las señoras no las ponemos a hacer cosas pesadas porque son mujeres ellas insistían en participar pero si encontramos mujeres en condición de liderazgo y claro no exentas de este estereotipo de como las mujeres son más responsables su parcela es la mejor entonces tienen que esforzarse mucho para cumplir con este estereotipo no tendría yo elementos para hablar sobre la competencia justa en términos de la producción pero si es cierto que en los mercaditos si hay una importante presencia femenina allí entonces bueno todavía es como algo que estamos discutiendo no me atrevería yo a cerrar el tema aquí pero un poco de las líneas que vamos encontrando que pues derivan del trabajo que hemos realizado perdón ya me cierro gracias adelante doctor prestela bueno si yo solo quiero comentar porque hubo algunos comentarios en las ponencias anteriores sobre bueno la viabilidad del programa la importancia no yo creo que hay que insistir en que si no es la panacea universal el programa sembrando vida tomando en cuenta cómo se qué programas había y cómo se desarrollaban anteriormente bajo la política del modelo económico neoliberal creo que este es sin duda un avance muy importante hay que tener en cuenta que hay muchos detractores del programa pero que también hay que analizar ahora sí que de dónde vienen esas críticas unas de las críticas fundamentales pues vienen principalmente de todas estas organizaciones sociales y ONGs y demás que participaban en el campo desde hace muchos años las cuales sí algunas muchas de ellas han dado un muy buen seguimiento a procesos muy importantes tanto de organización productiva como de organización social en el campo pero también tenemos muchas organizaciones que no han hecho un buen trabajo digamos en donde como intermediarios de las políticas públicas y como intermediarios de los programas muchas veces captaban los ingresos y no los bajaban a las comunidades etcétera entonces realmente yo creo que fue un acierto el hacer tabla rasa ¿no? y decir bueno las organizaciones sociales no entran aquí porque ¿cómo vamos a decidir cuáles son buenas y cuáles son malas? ahora para hacer eso hubiera necesitado primero hacer un diagnóstico muy amplio estudiar en cada región en cada comunidad los procesos sociales que se estaban llevando a cabo ahí de organización y demás y bueno no había tiempo ¿no? también eso es muy importante este programa se empezó a echar a andar casi a los meses de que llegó al poder este gobierno y entonces bueno pues se tomaron decisiones pragmáticas para poder empezar y echar a andar las cosas ¿no? entonces por ejemplo en Chiapas si vemos ¿no? que hay organizaciones de cafeticultores muy importantes que realmente trabajan muy bien y que las CACs en el estricto ejemplo de Acacoyagua que se acercan a ellos para decirles bueno ya tenemos el café pero no podemos comercializarlo no tenemos los canales los canales siguen siendo los mismos el coyote el acaparador por favor este ¿por qué no? nosotros les vendemos a ustedes nuestro café y ustedes lo sacan ¿no? de la región porque ellos sí ya tienen canales de comercialización y les dicen no a mí nadie me invitó a ser parte del programa aunque individualmente pueden serlo pero no entonces no lo vamos a hacer entonces ahí hay ese reto ¿no? de alguien preguntaba cuáles eran las deficiencias pues una de ellas muy importante es esa ¿no? que en un primer momento solo se pensó en lo productivo yo me imagino no sé ¿verdad? pero ahora sí que pensando en mente ajena que creyeron que no iba a tener la aceptación ni los logros tan importantes que se tuvieron en un tiempo tan corto ¿no? entonces dijeron bueno primero vamos a ver lo de la productividad ¿no? lo de la producción productividad y ya después nos ocupamos de la segunda etapa del sistema productivo ¿no? que es la comercialización pero entonces esto en algunas regiones ¿no? como en Chiapas se ha llegado en Veracruz esto ha llegado muy rápido entonces el reto hoy es buscar esos canales de comercialización buscar el tener mayor valor agregado para los productos pero la gente ya se está organizando ¿no? es importante tener en cuenta que los campesinos cuando trabajan tienen cuando tienen apoyos para el trabajo trabajan y muchísimo entonces como decíamos la deserción en los CAP son muy pocas y generalmente cuando nosotros preguntamos bueno y los que han desertado ¿por qué han desertado? bueno algunos voluntariamente han desertado porque creyeron que era venir a cobrar seis mil pesos mensuales y no hacer nada como era antes cuando vieron que hay que trabajar y trabajar muy duro porque realmente se trabaja muy duro solitos se fueron y otros los hemos expulsado la misma CAP la misma asamblea del CAP los hemos expulsado porque no están rindiendo no quieren trabajar entonces van para afuera ¿no? entonces yo creo que es importante mencionar como cuando hay apoyo pues la gente trabaja se organiza y sobre todo lo más importante también los detractores del programa ya lo mencionó Armando Bartra que se decía es que llegaron y deforestaron y es que la gente empezó a deforestar con tal de entrar al programa la verdad en donde nosotros hemos trabajado no puedo generalizar pero donde nosotros hemos trabajado en Veracruz en Guerrero en Chiapas no es cierto eran los acahuales los que se desmontaban porque la tierra estaba abandonada la tierra estaba ahí ya con malezas y demás y se limpiaron para entrar al programa muchos que quisieron empezar a deforestar porque si hubo algunos los mismos pobladores les decían oye no y si va a ser así ni siquiera te vamos a aceptar en una caja entonces ni lo hagas ¿no? entonces yo creo que es muy importante el componente territorial y el componente social del programa porque eso también ha permitido como ya lo mencioné antes que las CAC los sembradores y sembradores vayan tomando las propias decisiones de acuerdo a sus propios procesos productivos en las comunidades de acuerdo a sus propios procesos organizativos entonces yo creo que eso es muy importante por ejemplo también se ha criticado de que hay es que los militares eran los que estaban produciendo las plántulas y las producían por millones y las mandaban a los diferentes regiones ¿no? o sea bueno ya produjimos tanto de café y lo mandaban a Perote por decir algo ¿eh? o sea es un ejemplo de o lo mandan a tal lado donde no se produce café ¿verdad? entonces sí sí sucedió en algunos casos en Guerrero nos comentaban si nos llegaron plantas que no tenían nada que ver con nuestro entorno con nuestro microclima con nuestras condiciones fisiográficas pero bueno nosotros mismos tratamos de salvarlas algunas se salvaron otras no pero entonces ¿qué fue lo que hicimos? empezamos a producir las plántulas nosotros mismos de lo que sabemos que sí se da aquí que sí se produce y que sí puede tener éxito ¿no? entonces todo eso el retomar los aprendizajes ¿no? de las comunidades tanto en lo productivo como en lo social ha sido muy muy importante y yo creo que sí es un granito de arena para resolver la crisis en el campo y afortunadamente Claudia Sheinbaum en su evento en el Zócalo dijo que Sembrando Vida iba a continuar imagino que a lo mejor con otras características otro nombre pero ella ahí mencionó que no pensaban abandonarlo ojalá bueno si es que gana Claudia Sheinbaum ¿verdad? este pueda continuar el programa porque desde nuestros puntos de vista obviamente hay muchas problemáticas y sobre todo muy puntuales en diferentes comunidades según las CAC etcétera pero creo que sí es un avance importante para resolver los problemas del campo que como mencionó Armando Bartrae y Yolanda son muchísimas ¿no? yo hasta ahí le dejaré Muchas gracias hay dos preguntas más mencionan ¿pueden por favor ahondar más en el caso del CAC que juntó su recurso para hacerse de infraestructura? ¿qué compraron? ¿qué venden? ¿dónde se ubica? y por otro lado preguntan ¿podrían profundizar cómo enfrentan los campesinos Sembrando Vida la escasez de agua? me gustaría abordar el caso de Veracruz que es un bueno ya tuve la oportunidad de estar en hay varios casos en Veracruz no he ido a Luxpanapan para ver la de Lule pero estaría increíble ¿no? estar ahí para entender cómo ha sido el proceso está la chiote la vainilla que en el caso de la vainilla los productores se organizaron y ahora pusieron ellos el precio de la vainilla entonces eso se me hace como me voló la cabeza cuando escuché eso pero bueno hay un caso que estamos dándole seguimiento que es una descascadora de pepita entonces ¿qué hicieron los productores? se organizaron varias CACs no es una sola CACs se hizo la invitación a varias CACs en un principio se incorporaron 100 sembradores pero pues también es un trabajo muy difícil ¿no? se organizarse tomar talleres entender el proceso la comercialización ahí sí hubo apoyo del Instituto de Economía Social entonces les dieron un apoyo o sea hubo como un fondo tripartita ¿no? lograron un apoyo desde el Estado un apoyo de los sembradores y el otro apoyo del Instituto y se compró una máquina ¿no? que les costó 350 mil pesos entonces están ahorita no ha sido fácil porque se descalibra la máquina o sea es algo que ellos no conocían ellos vendían la pepita así se las vendían en 10 pesos con el valor agregado ya de descascarada cuesta 70 el kilo o sea es un margen de ganancia altísimo ¿no? pero pues el problema o sea no está ajeno a problemas la organización porque la máquina empezó a fallar hace unos meses y no se ha podido arreglar del todo entonces sí como que eso de alguna manera sí pues genera ¿no? como cierta incomodidad frustración entonces ahorita están ellos manteniéndose decían que eran cuando compraron la máquina o sea cuando les dijeron tenemos que aportar y tenemos que tomar cursos y tenemos que hacer un rol de participación y aparte de los viveros tenemos que estar ahí entonces fue disminuyendo ¿no? fue disminuyendo la participación actualmente son 28 sembradores de 4 CACs distintas y pues ahorita están ya vendiendo los productos es interesante porque en todas estas estrategias ¿no? para la comercialización primero dijeron no pues nada más se va a vender así en descascarada la papita y las mujeres en una iniciativa dijeron no pues en los mercaditos ¿qué vamos a llevar? no vamos a llevar botana ¿no? entonces la empezaron a hacer y la envasan en botanas entonces y bueno ya todo lo que se recupera en los mercados que eso también es interesante como los mercados locales o los mercaditos que se hacen también dinamizan ¿no? la economía y bueno pueden tener ingresos o sea ahí sí es como muy variable pero bueno una invitación a todos a todos de consumir local y consumirlo ya hay productos con sellos sembrando vida ¿no? entonces eso sí como que como que ayuda y anima a las a los productores ¿no? y bueno pues sí es un camino que siguen o sea no sabemos qué va a pasar ¿no? ahorita estaban ellos con la incertidumbre de necesitamos dinero todavía no tenemos el suficiente capital para poder mandar a ajustar ¿no? la máquina entonces sí están como con ese problemita pero bueno hay varias como experiencias que yo siento que sí se podrían o sea considero que se podrían documentar ¿no? para entender cómo se van organizando y sobre todo como para entender también los retos y cómo cómo los enfrentan y y y encaminar ¿no? y empujar como hacia hacia cooperativas más sostenibles más exitosas ok muchas gracias pues ya estaremos casi llegando al cierre lamentablemente todo con nuestros ponentes tengo que abandonar un momento también Yolanda este y Armando también nos encontramos en campo pero bueno quisiera hacer con las compañías que están integran todas las presentaciones tanto de Armando y Yolanda todo este trabajo muy interesante un pequeño cierre yo solamente preguntaría también en el sentido ya con toda esta experiencia que tiene ¿cuál considerarían que sería como el siguiente paso? sabes que no hay una incertidumbre ¿no? si va a continuar sembrando vida en esta incertidumbre ¿quiénes van a quedar? pero respecto a toda esta experiencia que ya tienen y toda esta investigación ¿cuál considerarían o recomendarían que sería hacer el siguiente paso? más allá de continuar con sembrando vida ¿no? porque fueron detectando ciertos escenarios ciertos lugares ciertos aspectos y problemáticas que no se resolvían con sembrando vida ¿no? sino que debería el gobierno o el estado tener pocos de atención y pues lo que quisieran ahondar más en el tema para hacer esta pequeña cierre de esta sesión muchas gracias ay bueno antes antes de perdón ay perdón muy rápido muy rápido antes de continuar dijeron una pregunta que se quedó ahí al aire y también iba a contestar pero se me fue un poco el hilo que era sobre el agua y creo que es un tema también como que hay que ponerle como mucha tensión porque puede generar también conflictos ¿no? por ejemplo en el caso de Perote que de verdad bueno quien conoce Veracruz y el cofre de Perote si la están viendo difícil ahí lo que están haciendo es llevar agua de o sea de su casa a los a las plantaciones entonces si empieza como a generar como este pues no conflicto aún ¿no? pero si es como a ver se están llevando el agua para la siembra ¿no? pero no hay otra manera o sea están como por goteo están preguntando otras formas de poder mantener viva la planta ¿no? entonces tienen como distintas estrategias eso hace medio año que empezaron como a llevar agua algunas personas de la comunidad empezaron como a preguntarse entonces lo que ahora ellos hacen es una cooperación o sea ellos se cooperan para comprar para comprar pipas de la cabecera municipal que lleva Perote y pues llenan sus pues tambos y los llevan esa es la estrategia que han tomado ¿no? y en cada en cada CAC nosotros decimos que cada CAC tiene como vida propia y se organiza de manera distinta y toma sus propias decisiones y pues hay algunos que son mucho más creativos ¿no? y otros pues tienen que ser como más impulsados tener mayor empuje pero por ejemplo en la zona del secano que es la que está en la zona centro de Veracruz que también les falló el agua ahí lo que hicieron fue conjalar con manguera ¿no? y también se cooperan entre toda la CAC y empiezan como como que eso es muy interesante porque los los sembrados también tienen como una perspectiva territorial ¿no? entonces hicieron como un mapa de donde están las parcelas y quienes se tendrían que juntar y organizarse para poder este jalar la manguera ¿no? para llevar a sus cultivos entonces incluso pueden ser de CACs distintos entonces esa es una forma organizativa que a mí me se me hace como muy interesante ¿no? cómo gestionan ellos también sus recursos y cómo se pueden organizar entonces es un reto porque pues es algo que escapa ¿no? también incluso el programa ¿no? pero bueno que ellos tratan de ellos y ellas tratan de enfrentarlo ¿no? sí yo nada más agregaría que en Guerrero también sucede esto en la zona de Mochitlán también hay CACs que tienen escasez de agua pero también se organizan con las otras CACs y jalan la manguera y les apoyan con el suministro de agua cuando se puede y también tienen maneras muy creativas de organizarse para lograr tener el agua algo importante es esto que las CACs no es individual aunque cada CAC tiene problemáticas muy sui generis ¿no? a cada una siempre cada tanto hay un encuentro de todas las CACs de la región o micro región ¿no? que son más o menos alrededor de 20 CACs se reúnen cada CAC presenta su problemática y entonces ahí hay intercambios de bueno nosotros enfrentamos este problema ¿cómo lo resolvimos? y entonces ahí hay ese espíritu de cooperación entre todas bueno tú tienes ese problema nosotros te podemos ayudar de esta manera entonces yo creo que eso es bien importante y sin decirlo pero se están creando organizaciones a nivel regional digamos ¿no? en términos de las CACs no tienen ningún este nombre ni mucho menos diferente pero sí se están creando organizaciones de tipo regional o micro regional que en las que se ayudan y hay una solidaridad entre ellos ¿no? ahora claro que obviamente también hay conflictos nosotros no queremos tampoco dar una visión muy positiva y romántica de Sembrando Vida o sea obvio hay conflictos hay problemáticas específicas en cada región en cada lugar que bueno nosotros por eso tratamos de verlo desde el punto de vista más científico objetivo no ideológico no de programas de partidos políticos ni mucho menos y tratar de dar una visión lo más objetiva posible de qué es lo que está pasando y un poco también pues para ayudar a las propias CACs a identificar sus problemas y ver de qué manera pueden resolverlos eso es algo importante ahora cuál es el siguiente paso yo creo que no podemos hablar de siguientes pasos o sea ahorita hay que consolidar hay que seguir trabajando con lo que hay en términos de que se vayan consolidando cada CAC en las diferentes regiones porque además en los diferentes estados porque como les decíamos hay estados que entraron más tarde hay estados que llevan más tiempo y hay CACs que se han formado también más tarde entonces yo creo que ahorita más que un siguiente paso como tal hay que tratar de consolidar lo que se lleva hasta hoy sería muy importante que siguiera el programa si eso se logra entonces bueno creo que hay que consolidarlas y tratar entonces de extenderlas a mayores productores yo creo que eso sí es bien importante tratar de ir incluyendo a mayores hay una mayor cantidad de productores en todas las regiones y los municipios yo hasta ahí lo dejaría pues ya solo para para cerrar agradecer la la invitación por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales yo he de confesar que esta incursión al programa Sembrando Vida a propósito del proyecto al que nos invitó la doctora Estela a mí me me ha dado cuenta de la importancia que tiene el apoyo al pequeño productor en las políticas públicas yo creo que sería fundamental mantener esta esta centralidad en los pequeños y las pequeñas productoras productores en las acciones de política pública para fortalecer el campo creo que esto ha sido un aprendizaje que yo personalmente me he llevado yo trabajo hogares rurales pero no no me había incursionado en esto y ha sido muy grata la experiencia de aprendizaje y ha sido un gusto colegas compartirla con ustedes así que pues de parte del equipo creo que solamente agradecerles la invitación y el intercambio tan importante que hemos tenido a propósito de esta sesión se quedan muchas cosas en el tintero porque bueno quisiéramos seguir platicando más etcétera pero bueno no va a ser posible y esperamos pronto tener la oportunidad de seguir compartiendo las reflexiones que derivan de este proyecto con ustedes muchas gracias muchas gracias al contrario esperamos volver a coincidir y pues a invitarlas al congreso y al precongreso de AMER en que sería interesante pues que vinieran a presentar y toda esta parte y profundizar más ¿no? sabemos que el tiempo es limitante pero es este muy les agradecemos más que nada haber participado con nosotros en esta última sesión del seminario de actualización de la sociedad mexicana de estudios rurales AMER 2024 en este momento pues quisiera cederle la palabra a la doctora Evelia para dar algunas indicaciones respecto más técnicas y logísticas del seminario para los asistentes y de nuevo le agradezco a las compañeras la presentación de su investigación que es sumamente interesante que es un trabajal supongo en los tres estados y pues muchas felicidades gracias sí bueno pues muchas gracias este colegas este a todos los ponentes que nos han este pues hecho posible que llevemos a cabo este seminario muchas gracias la verdad es que al ver su trabajo del equipo de investigación que acaba de presentar pues me quedo pues animada la verdad porque este sabemos que el campo mexicano enfrenta muchísimas dificultades y los pequeños productores pues aún más y pues felicidades por ese trabajo por esa investigación que están haciendo por compartirnos todas sus experiencias pues con respecto al al ensayo que vamos a estar solicitando a los asistentes pues hemos acotado algunas cuestiones hemos redactado unos criterios de cómo hacer este ensayo para que sean acreedores a obtener un un diploma de este seminario y bueno les voy a compartir mi pantalla para que vean el documento este se les va a hacer llegar por correo electrónico perdón lo dejé de compartir ahí va de nuevo este se les va a hacer llegar por correo y bueno en general este se trata de que quienes quieran este tener esta acreditación del seminario con valor curricular pues nos envíen un ensayo ¿no? a más tardar el 15 de mayo el 15 de mayo del presente año a este en el cual pues ya sea que hagan una presentación de una experiencia de una organización o construcción de estrategias alternativas o bien una discusión teórica conceptual sobre uno de los temas que se presentaron aquí en el seminario si no voy a leer todo pero este lo que más interesa yo creo que son algunos aspectos de extensión ¿no? por ejemplo del del trabajo ¿no? que se plantea este entre ocho y diez cuartillas este en letrarial tamaño doce y lo pueden este elaborar hasta tres participantes ¿no? es decir este habría trabajos en los que participaran hasta tres personas y este se va a contar a las tres para hacerles llegar su 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 diploma en el caso de quienes no quieran o no puedan elaborar este ensayo pues si es que atendieron al 80% de las de las sesiones pues se les va a extender una constancia ¿no? de asistencia este 80% de las sesiones serían siete sesiones de las nueve y este y ahí ya nuestra secretaria técnica tiene toda la lista de asistencia bueno entonces tenemos una serie entonces de criterios editoriales como este como mencionaba yo entre ocho y diez cuartillas este un una estructura ajá que consta del título del ensayo los nombres del autor la temática una breve introducción en un argumento justificación como tal desarrollo del tema unas reflexiones o consideraciones finales y una bibliografía si es el caso pues se pueden incluir cuadros gráficas pero deben de estar dentro del de estas cuartillas que son de ocho a diez y este y bueno este trabajo se tiene que enviar al correo amer4 arroba una punto mx que es el correo de nuestra secretaria técnica la licenciada Cecilia Oviedo este entonces dejo de compartir y entonces esos esos lineamientos les van a estar haciendo llegar por correo no sé si haya preguntas al respecto ok acá nuestra secretaria técnica nos comenta que ajá los videos estarán disponibles a partir del primero de abril en el canal de youtube del instituto de investigaciones sociales de la unam ajá ok entonces si este se les ha estado enviando también material y algunas presentaciones de nuestros ponentes si no 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 en todos los casos este nos facilitan las presentaciones pero si en la mayoría de ellos no no sé alguna pregunta más ok bueno no sé si alguno de mis compañeros del CEN quiera agregar algo yo dejaría hasta aquí mi participación yo creo que 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 podemos leer el texto de clausura y un breve texto de clausura y luego dar unos minutos para la retroalimentación por parte de quienes estuvieron presentes en el seminario entonces las y los invitamos les invitamos a escribir por medio del chat la retroalimentación me voy a a ver acá hay algunas dudas que son más de carácter técnicas relacionadas con con el seminario a tres sesiones no se no se pudieron conectar bueno todas estas estas dudas que tienen por por carga de trabajo bueno la asistencia si era una una cuestión de los requisitos para para acreditar y el 80% como comentaba la doctora Oble corresponden a las a las siete sesiones el trabajo puede ser una entrevista extensiva están los criterios que se les van a hacer llegar y en caso de dudas concretas sobre el desarrollo del trabajo pueden escribir al correo correspondiente pero se trata de hacer un ensayo a partir de los temas que vimos en las sesiones o de una experiencia como comentaba la doctora Evelia Oble bueno quiero señalar agradeciéndoles a todas las ponentes y el ponente de esta mesa interesantísima del día de hoy también un reconocimiento a todas las personas que se sumaron al seminario el día de hoy concluimos nuestro seminario de actualización intitulado las transformaciones en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global por la defensa de la vida digna y la naturaleza en esta sesión se han integrado 73 participantes procedentes de 20 instituciones educativas de México una internacional y seis organizaciones de organizaciones sociales un agradecimiento y reconocimiento a todas a estas personas que se sumaron a nuestro seminario bueno el seminario nos permitió discutir a partir de nueve sesiones semanales de cuatro horas cada una de ellas algunos entramados y problemáticas que aquejan a las sociedades rurales del país ante las paradojas inherentes de las crisis del capitalismo global y nacional también posibilitó la escucha y el debate desde la construcción y generación de estrategias por parte de quienes mantienen una lucha constante para la defensa de la vida y la naturaleza en los mismos territorios todas fueron sesiones intensas de conocimiento y de reflexión y esto creo que queda también probado en las distintas preguntas que se hicieron a lo largo de las nueve sesiones los y las 38 ponentes nos ofrecieron generosamente un panorama actual sobre dichas crisis visiones y desafíos dialogamos sobre el avanza distractivista en el país y se abrió hacia América Latina los efectos socioambientales del cambio climático en tierra agua y territorios los nuevos paradigmas tecnológicos en la agricultura seguridad alimentaria así como agroecología semillas campesinas y saberes otros temas abordados fueron las mujeres rurales modos de vida intersecciones migración trabajo y violencia violencias perdón y las políticas públicas actuales en el campo mexicano tema con el que hoy cerramos nuestro seminario algunas de las reflexiones e interrogantes por parte de las y los asistentes resaltaron un escenario dual en el tema de la soberanía alimentaria por un lado destacaron a las empresas corporativas que dominan el eslabón de procesamiento y comercialización de los alimentos y que arrastra gran parte de la población y por otro lado un movimiento agroecológico alternativo con un impacto muy localizado y esta cuestión de la dualidad una constante en algunas sesiones y se ejemplificó de igual manera con la noción de la agricultura 4.0 para proveer a las macrociudades y su contraparte la agroecología como resistencia campesina y su abasto hacia las pequeñas localidades pero tomando lo que hoy nos decía el doctor Batra no se trata de una resistencia sino que de verlo como un avance por lo que nos explicaba hoy en la sesión en este escenario se planteó el potencial de la producción local para recuperar la soberanía alimentaria otras interrogantes se trasladaron hacia el lado de las afectaciones del Tren Maya en las comunidades mayas precisamente de la península de Yucatán donde me encuentro en el sentido de que se implican un desarrollo para la región o incrementan el despojo de las tierras de la misma manera la cuestión de los proyectos ecoturísticos encabezados por los pueblos mayas si constituyen una alternativa para el desarrollo sustentable y cultural de la región o no en términos muy generales se cuestionó la existencia por ejemplo de las áreas naturales protegidas en vísperas del incremento notable de la deforestación hoy también aprendimos que hay que tener cuidado en este sentido con las generalizaciones sobre este tema especial atención tuvieron las estrategias para hacerle frente a la lucha por el agua y la vida poniendo en el centro los modelos de autogestión comunitaria que se han generado principalmente en la zona centro del país y aquí en la península de Yucatán hay un incipiente movimiento en este sentido que cada vez se fortalece más por las cuestiones inherentes que estamos viviendo estas luchas como otros movimientos e iniciativas que repasamos a lo largo del seminario están encabezadas por las mujeres justamente reflexionar cómo estas crisis y escenarios actuales afectan diferencialmente a las mujeres en sus intersecciones y modos de vida nos permitió abrir el escenario a un tema que no ha recibido la atención requerida y en el que urgen redoblar esfuerzos de análisis y de políticas este es el tema de la vejez en los territorios rurales es imperante visibilizar desde contextos situados por ejemplo se insistía mucho en los campos agrícolas las condiciones de trabajo remunerado y no remunerado que naturalmente asumen las mujeres de la tercera edad ante la falta de una corresponsabilidad institucional que provea sus cuidados y bienestar el tema por ejemplo de los y las migrantes en otro orden de idea sus condiciones de trabajo y las violencias a las que se enfrentan permitió poner en perspectiva cómo comprender y salir de la llamada violencia postestructural generada desde el narcotráfico y el crimen organizado también las medidas que pueden tomar las organizaciones sociales e instituciones gubernamentales con respecto a la segmentación del trabajo que enfrentan los jornaleros y en particular mujeres jornaleras y que puede evidenciarse como un tipo de violencia uno de los temas que merece mayor atención quizá en un próximo seminario pueda concretarse son la diada infancia rural y migración aunque en realidad hay un vacío académico generalizado hacia este sector especialmente en torno a las violencias y modos de vida quiero comentar que sin duda el seminario nos permitió abrir posibilidades de reflexión y también de dependientes en nuestras agendas de investigación y de acción y en este sentido invito a las los y las asistentes a hacer uso del chat para expresar sus comentarios al respecto a manera de retroalimentación y esperamos las los les invitamos a nuestra próxima a nuestro próximo seminario de actualización en dos años ya podemos reflexionar sobre estos puntos que han quedado pendientes cedo el uso de la palabra al doctor Antonio Castellanos Navarrete presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales muchas gracias muchas gracias una disculpa que anduve con problemas de conexión y en movimiento en viaje bueno agradecerles enormemente a las y los ponentes de esta sesión y de las otras por por digamos el trabajo de presentación creo que tras todas estas sesiones las estudiantes los estudiantes espero que hayan podido llevarse una imagen actualizada del campo mexicano esa es la intención del seminario creo que estos y estas investigadoras son quienes están haciendo este tipo de trabajos en la actualidad y que pueden digamos ofrecernos esa panorámica y que no es fácil de encontrar entonces espero que haya sido de provecho he aprendido mucho y que se hayan quedado con muchas preguntas y áreas que quieren quieren seguir explorando pues de esto se trata ¿no? entonces agradecerle también a quienes participaron como estudiantes del seminario su interés para nosotros es bien importante su participación que salgan satisfechos de la actividad de esta actividad formativa y digamos alimenta mucho mucho a la asociación los esperamos también en próximos eventos aprovecho para anunciar que tendremos en septiembre posiblemente un curso titulado nuevas metodologías para el trabajo de campo de los estudios rurales de parte de la MER que quizás sea de interés para para algunos algunas algunos de ustedes y bueno agradecer también a quienes coordinaron el seminario fue un trabajo muy 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 extenso entonces está llegando a su fin podrán descansar algo a este a este respecto pero felicitaciones a todas todos gracias por las participaciones y bueno seguimos digamos en los debates en las discusiones y cedo la palabra para cerrar a la doctora Amada gracias muchas gracias Antonio hay alguna serie de preguntas que se están generando en el chat me gustaría ponerlas en voz alta igual volver a invitarles a retroalimentar el seminario nos gustaría escuchar el sentir pensar las personas que estuvieron vinculadas pues nos sirve para futuras emisiones del mismo bueno este estas grabaciones María Consuelo dueña Sansón nos señala que deberían de ser proporcionadas a las universidades para tener una visión real y comprometida del campo mexicano en profesiones como medicina veterinaria y agronomía si muchas gracias aquí los las y les invitamos igual a partir del primero de abril como se ha señalado con anterioridad van a estar liberadas las sesiones a través del canal youtube del instituto de investigaciones sociales hay que aprovechar agradecerle el apoyo técnico a Sofía Que al maestro Alcántara muchas gracias por el soporte técnico que nos han brindado una vez más y ahí se pueden compartir también las los les invitamos a difundir estas estas grabaciones que estarán disponibles a partir del primero de abril bueno los criterios de acreditación están en la convocatoria pero igual sí exacto por nuestro correo Ceci gracias ya está respondiendo Víctor Hugo Torres Flores nos señala que gracias por el espacio de análisis y reflexión que ayudó al diálogo entre diversos actores tanto desde la perspectiva teórica y metodológica pero también a partir de la praxis social que mencionaron en los trabajos expuestos gracias a ti Víctor Hugo Magali nos señala excelentes presentaciones felicitaciones por el trabajo hecho por cada uno de las ponentes y los ponentes en lo personal me gustó el seminario ya que fue muy completo en cuanto a perspectivas y análisis muchas gracias y felicidades Carlos Vladimir Lozano Cazañeda agradece a la MER y a todas todos los y las ponentes por compartir sus experiencias de investigación personalmente me ha brindado herramientas de análisis multidisciplinario para continuar con mi trabajo de investigación y mi labor profesional en la correntina muchas gracias en varios trabajos Beatriz nos señala se destacó la importancia de las importaciones de maíz y que no somos autosuficientes sin embargo la mayor parte de ellas se realizan para la industria ganadera habría que discutir más el tema aquí hay para para nosotros para el CER habría que discutir más el tema debido a que finalmente se realizan para abastecer a grandes empresas engordadoras de ganado y productoras de carne que adoptaron una tecnología basada en ese cultivo producir maíz amarillo seguir importando desarrollar otras tecnologías me parece que esto requiere profundizar en estos temas atendiendo también a las problemáticas del agua no sé si hay Francisco o Evelia también quieren leer algunos comentarios también Francisco y Evelia junto con su servidora y el doctor Juan Luis Hernández creo que ya se desconectó fuimos las y los coordinadores del seminario no sé si ustedes quieren leer alguna otra retroalimentación para no acaparar el uso de la palabra ok es interesante todos los comentarios que nos vierten exactamente que nos podemos dejar para el siguiente seminario dentro de dos años todo esto contribuye abona porque como sabemos se van transformando las problemáticas y principalmente quienes asisten a los seminarios tanto alumnos pero también colegas pues enriquecen todo este bagaje y todos estos escenarios y continuando con exactamente los comentarios nos comentaba Luis de Soviedo con los temas de este seminario adquiero y fortalezco conocimientos para mi trabajo de investigación y para mi práctica de campo con los y las campesinos en el Morelos Luqui Gutiérrez gracias por todo buen riquecedor José Francisco Hernández Ruiz gracias a todos los ponentes y personas que hicieron posible este evento de la MED Fernando Narabraez agradezco el contenido de las presentaciones a lo largo de las sesiones un aspecto a resaltar del seminario es la visión particular de algunos de los espacios del territorio nacional a veces resulta difícil tener acceso a esa información lo cual nutre mucho el análisis del agromexicano adelante Antonio adelante Antonio gracias bueno solo mencionar viendo los comentarios que también el seminario fue organizado con el Instituto de Investigaciones Sociales que nos brindó un muy importante apoyo técnico y una institución aliada y que cuenta con una larguísima trayectoria de investigación en los estudios rurales entonces también los invitamos a leer las publicaciones del instituto creo que hay ahí un material fundamental para entender el campo mexicano entonces no pierdan la oportunidad de manera reciente han publicado una colección de libros con todas las publicaciones que ha hecho el instituto lo podrán encontrar el INE y creo que es digamos enriquece y nos ofrece una perspectiva histórica que abona a la discusión que se ha tenido aquí en ese sentido creo que podría ser muy útil para quienes asistieron y también animarles a que hagan ese último esfuerzo del trabajo creo que puede ser muy enriquecedor nada más con eso yo terminaría gracias muchas gracias Antonio un agradecimiento a la dirección general de cómputo y tecnologías de información y comunicación al maestro Wilfredo Vázquez a la DGTIC de la Universidad Nacional Autónoma de México la casa de varias de las personas que estamos vinculadas con la con la con la que nos ha dado el soporte para para realizarlo nos menciona que para mí como investigadora de temas urbanos el seminario ha sido una introducción muy rica a los procesos rurales que van a la que van a la mano con los procesos de urbanización y de que según yo no hablamos de manera suficiente dentro del mundo de investigación urbana gracias por ayudarme en conectar no sólo estos dos mundos sino también unos aspectos muy importante entre el país que vengo la EU en el que estudio y ahorita vivo una colección de ponentes muy enriquecedora muchas gracias las y los invitamos también les invitamos a quienes no estén asociados en la nuestra asociación a sumarse por favor para también tener las tarifas especiales en los próximos eventos que tendremos como ya han comentado Antonio y Francisco y Evelia gracias por el seminario estamos pendientes de las otras actividades de la MER y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAD Bárbara Meléndez nos señala que sería bueno que se hablara de la gentrificación por el impulso del turismo en los pueblos y cómo esto afecta algunos lugares y sobre la reconfiguración del territorio muchas gracias muy buena muy buen comentario aquí en Yucatán y un poco también se veía en la sesión del día de hoy esta es la tendencia a partir de lo que ya se ha comentado que está sucediendo en la península no sé qué gusto gracias Itzel es un gusto saludarlas verte a ti a Janet y a todas las colegas que nos estuvieron acompañando en el SEM pasado muchas gracias colegas no sé si Evelia Francisco Ceci Mónica la doctora Mónica también está por aquí si quieran comentar Antonio algo más para ir cerrando brevemente ahí comentarles que ya nuestra secretaria técnica puso el enlace o la página web de la asociación y ahí también están una serie de publicaciones relacionadas con el agro mexicano y con respecto a preguntas muy puntuales que tuvieran sobre el ensayo pues háganosla llegar al correo que mencioné y las solventaremos de manera pronta para que ustedes procedan a la elaboración del documento y pues muchas gracias y seguimos en contacto anímense para el propio re-congreso y luego el congreso y también como comentaba nuestro presidente estamos armando un curso sobre metodologías para hacer investigación estaremos haciendo llegar la información gracias gracias se ve y alguien más quiere hacer el uso de las integrantes del CEN quiere decir algo se si quieres agradecimiento especial desde luego a la licenciada María Cecilia Oviedo por todo el respaldo y todo el trabajo técnico que sostiene a la a la organización reconocimiento especial para 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 ¿Alguien quiere comentar algo algo más? Antonio ¿Quieres entonces clausurar el seminario? Pues sí muchas gracias con esto entonces damos clausura a este seminario de actualización dos mil veinticuatro iba a decir dos mil catorce perdón dos mil veinticuatro ya no sé en qué año vivo y les invitamos también que por correo cualquier comentario observación sugerencia nos las hagan llegar porque sería muy importante de cara al próximo seminario de actualización tenerlas en cuenta entonces por favor no duden en comunicarse no duden en preguntar ahí estamos le estoy dando trabajo a nuestra secretaria técnica que de por sí ya tiene muchísimo trabajo espero que no se enoje conmigo y bueno pues agradecerles a todos y todas las académicas organizaciones investigadores estudiantes coordinadores coordinadoras que hicieron esto posible por todo el trabajo es la razón de ser de la asociación y y bueno yo creo que con eso podemos cerrar muchas gracias a todas todos todos y 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 Gracias por ver el video